Estamos esperando para las cámaras. Vamos a darles 10 segundos y ahora comenzaremos. Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que simboliza una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Permanezcan de pie. Bob Arnett, capellán de policía, nos dará la invocación. Estamos tan privilegiados, Dios, de estar aquí sirviendo a nuestra comunidad. Pedimos tu bendición en este tiempo y todas las personas reunidas aquí. Gracias por nuestros concejales. Pedimos que tu sabiduría esté desplegada aquí. También pedimos por los que serán reconocidos por su servicio a la comunidad. Una vez más, bendice a nuestra ciudad. Prospérala, Señor Dios, y que tu paz esté sobre nuestro pueblo. En el nombre del Señor. Amén. El concejal Villegas comenzará con la presentación para declarar los derechos de todos los alumnos para aprendizaje de artes de calidad. Quien esté aquí para recibirlo, pase al frente. Y después el concejal Benavides, cuando él llegue. Robert McNair, del distrito de Santa Ana, pasen al frente. Robert McNair, ¿estás presente? Siga caminando, pasen por acá. Acompañen al concejal Villegas. Buenas tardes a todos. Estoy aquí para presentar la programación, por lo de hecho de todos los alumnos, para equidad en aprendizaje de artes. Tengo aquí a Robin McNair, quien nos dará una apertura. Adelante. Quiero agradecer al concejal Villegas por ser un paradín de las artes. En nombre del distrito de Santa Ana. Me acompaña la presidenta de la mesa directiva, Valeria Mezcua. El miembro, John Palacio. Delegado de superintendente, Alfonso Jiménez. Asistente de superintendente, Daniel Allen. Tenemos una maestra sobresaliente. Lidia de nuestro distrito, Jeanette McMahon. De la comisión de artes, Tram Lee. Quiero agradecer al concejal Villegas por esta oportunidad, porque con nuestra colaboración con el distrito, y las alianzas con la ciudad y las demás alianzas en la audiencia, nos ayuda a activar más sistemas de apoyo y más recursos y acceso para una comunidad que se preocupa y organizaciones que ayudan a remover barreras para el acceso y participación y éxito para una educación completa y redondeada que incluye a las artes. Esto permite que los alumnos tengan acceso a lo que se llama conocimiento privilegiado a veces, y esto nivela el campo de juego y ayuda a nuestros alumnos a prosperar en la economía global. A más de 2.000 millones de dólares en empleos en la industria creativa, y queremos ampliar aquí en la capital donde vivimos. Nuestro plan estratégico de artes del distrito, el plan maestro de artes de la ciudad, el distrito que se declara un distrito de equidad de las artes, y la ciudad abre la puerta para que los alumnos tengan oportunidades increíbles, y agradecemos este reconocimiento esta noche, y el apoyo, el reconocimiento de que es parte importante de nuestra educación. Gracias. Gracias. Quisiera invitar a la presidenta o a alguien de personal. Puede hablar. Soy Valeria Mezco, presidenta de la mesa de activa. Quiero invitar al doctor Allen, pero gracias al concejal Villegas por lo que tenemos. Soy asistente del preintendente del distrito de Santa Ana, Daniel Allen, y nos emociona el trabajo que se realiza aquí en la ciudad para promover las artes con la Comisión de Artes, las asociaciones con escuchando a Robert McNair. Nuestra mesa ha estado al frente con el distrito de equidad de las artes para garantizar que los alumnos tengan acceso a las artes como parte de su plan de estudios en toda la ciudad. Es algo que hemos estado trabajando con algunos años, con la visión del plan estratégico de las artes, que ya tiene tres años, y es emocionante ser parte de ese trabajo y estar aliado con las diferentes organizaciones que traen esto al frente. Agradecemos este reconocimiento y ser parte de ese trabajo. Y quiero agradecer a todo el personal del distrito de Santa Ana que participó en esto y por todo su trabajo y trabajar con la ciudad, las organizaciones de la ciudad. Así que gracias. Robin, si puede aceptar esta proclamación en nombre del alcalde y el consejo por derechos de todos los alumnos para una igualdad en aprendizaje de las artes. Muchas gracias. 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 Y voy a tomar el siguiente. Ahora, para cambiar, viene por David Benavides, el concejal Vicente Sarmiento dará la presentación. Quiero invitar a Liam Barnes de la Asociación de Alzheimer's del Condado de Orange. Tengo el privilegio de presentar este reconocimiento en nombre de mi colega, el concejal Benavides, que está un poquito atrasado esta noche, pero pase al frente. Acompáñenme aquí al frente y estamos presentando esto en nombre del consejo para reconocer junio como el mes de Alzheimer y de conciencia del cerebro. Muchos de nuestros seres queridos tienen diferentes enfermedades y condiciones. Es algo que ha afectado a un familiar mío y quizás estamos a un paso o muy cerca de esto y todos quizás estemos cerca de esta condición que otros. Queremos despertar la conciencia al respecto y resaltar la condición y cómo podemos ayudar. Junio se reconoce como el mes de la conciencia de Alzheimer's y del cerebro y el 21 de junio es el día más largo a la salida de la puesta del sol para reconocer a las personas afectadas con el mal de Alzheimer's. El mal de Alzheimer's es el tipo más común de demencia y afecta la vida cotidiana. Hoy en día hay más de 5.7 millones de americanos que viven con Alzheimer's y las cifras esperan que llegue hasta 14 millones para mediados del siglo. Es una cifra que sigue aumentando mucho. Aunque el mal de Alzheimer's no se puede prevenir, aminorar o curar, las investigaciones demuestran que un estilo de vida más saludable puede reducir los riesgos de tenerlo más adelante en la vida. Y aunque no hay cura, hay tratamiento para los síntomas e investigación para continuar los estudios para esto. Es una manera muy oportuna para presentar la atención a esto. Los familiares y amigos que tenemos para que sepan que somos una comunidad de apoyo y queremos resaltar y educar y dar recursos. Y para aceptar esta proclamación, es el representante de la Asociación de Alzheimer's del Condado de Orange, fundada en 1980. Ha ayudado a muchas personas a nivel global, nacional y local. La Asociación de Alzheimer's da apoyo, educación para los que sufren de Alzheimer's. Si tienen un ser querido, amigo que tiene un ser querido, díganles que es importante que sigan apoyando esfuerzos como la Asociación de Alzheimer's del Condado de Orange para que todos tengamos la prioridad de estar presentes, estar disponibles, porque es una enfermedad debilitante que afecta no solo a la persona diagnosticada con la enfermedad, sino afecta a toda la familia. Y es ver a alguien que está teniendo problemas y al funcionar en la vida cotidiana, realmente afecta a la familia. Gracias, Lía, por estar aquí en nombre de la organización. ¿Quieres decir unas palabras al público? Tiene la palabra. Gracias a todos por estar aquí hoy y por dar generosamente esta proclamación. Él cubrió todo lo que yo quería decir. Como él dijo, es una enfermedad debilitante y obviamente todos estamos aquí para ver el fin del mal. Y hay un hashtag en esta semana, el día más largo. El día más largo es una recaudación para honrar a un ser querido o a los que tienen un ser querido que ha afectado por el mal. Apreciamos el apoyo de todos y el alcalde del consejo al darnos esta proclamación este mes. Es un gran honor. Estamos emocionados de seguir trabajando con la ciudad de Santa Ana y todo el condado de Orange. Por el futuro próximo y para ver el primer sobreviviente y el fin de esta enfermedad. Muchas gracias. Un aplauso para Lía. Esta proclamación es un poco larga. Voy a leer un resumen solamente. En nombre de la ciudad de Santa Ana reconocemos y le damos esta proclamación por el mes de la conciencia del cerebro de Alzheimer. Y recibirá esto en nombre de la asociación del Alzheimer de Condado de Orange. Y alienta a todos los residentes a estar informados de la epidemia y ser parte del esfuerzo para combatir la enfermedad. Este quita la dignidad de la persona, de cuidar a los seres queridos. Y es difícil para que los seres queridos vean a alguien que esté decayendo. Díganles que Santa Ana está detrás de encontrar una cura o aminorar el dolor, cuando menos. En nombre de todos aquí en Santa Ana, muchas gracias. Gracias, abogada. No tenemos nada que reportar de la sesión a puerta cerrada. No tenemos nada que reportar. Solo tiene el público que no hablamos a puerta cerrada a los puntos de litigio pendiente. Gracias. Con esto vamos a dirigir la atención al calendario de consentimiento. Antes de esto tenemos dos concejales que están con nosotros por teléfono. El concejal tinajero, la vicealcaldesa Martínez. Primeramente comenzamos con la vicealcaldesa primero. Las damas primero. Vicealcaldesa, puede escucharme. No han llamado todavía. Vamos a votar por todo rápido entonces. Entonces tenemos, le dimos la oportunidad. Bueno, vamos a punto 13C. Hay personas para hablar de este punto. Janelle Hardy. Carl Benninger. Tish León. Mike Tardif. Adelante, Janelle. Buenas noches, concejales. Mi alcalde. Creo de 13C. Conocí a Phil Becerra cuando servía en la Comisión de Recursos Históricos. No solo tomamos un juramento de comprometernos de tiempo y estudio. Los comisionados se benefician de comisiones con experiencia y a veces un porcentaje de los comisionados con una disciplina, se requiere una disciplina personal. La comisión de planeación requiere conocimiento de zonas de uso, CPUs, UPC, entre otras cosas. Y con el título en desarrollo, TEL tiene este conocimiento y cumple con los requisitos. Ha sido nombrado hasta diciembre de este año. Pido cuál es la prisa. Pregunto cuál es la prisa. Considen permitir a este comisionado calificado, Phil Becerra, que termine los cuatro o cinco meses que le faltan de su término. Por favor, no, para remover el nombramiento de la Comisión de Planación del Sector 4. Carl, después Tish. Después Mike. Buenas noches. Soy Benninger. En Alemania es Benninger. Hay una persona que me dice pulida, así que adelante. Estoy aquí para apoyar a Phil Becerra también. No entiendo de dónde viene esto. Ha servido a la comisión muy bien. Los que hemos ido a esas juntas, él siempre está preparado para hablar de los asuntos presentes. Y removerlo ahora, espero que no sea porque puso su nombre para consejo. Si esa es la razón por la que alguien quiere removerlo, esa es política. Lo peor de la política, les pido que voten no en su remoción. Gracias, Tish. Mike, sigue usted. Puede acercarse. Buenas noches. Quiero hablar a favor de Phil. Todos los que están en la comisión saben que sirven al placer del consejo. Y Phil siempre lo ha hecho. Lo están castigando por hacer la pregunta acerca del restaurante nuevo de cevichería. Y por esa razón, David quiere remover a Phil en la excusa de que quiere nombrar a alguien más. El problema con esto es que si están a favor de su remoción, sabiendo que David quiere honrar a Julio Pérez, el acosador sexual, si todos votan para remover a Phil, deben avergonzarse de sus actos. Gracias. Gracias, Mike. Buenas noches. Como saben, remover a un comisionado con la aprobación del consejo es algo grave. Un comisionado de Santa Ana está juramentado para cumplir con la Constitución de Estados Unidos y la acción para removerlo es una acción de fuerza. El uso de fuerza debe ser justificado a los residentes de Santa Ana. Este consejo aprobó al comisionado de Serra para tener una posición de autoridad para representar a los residentes de Santa Ana en los asuntos de uso de terreno. No lo juzgaron calificado para servir como oficial de la ciudad. ¿Qué ha cambiado o ha ocurrido para cambiar lo que han hecho? Los residentes de Santa Ana y comisionado de Serra merecen una explicación de ¿Por qué lo están removiendo? Esta política sucia ¿Por qué están removiendo a Phil Becerra de la comisión de planeación? David Van Vides no está aquí y es muy curioso. Vamos a poner este punto para que él pueda hablar de él. Y vamos a esperar hasta que venga. Pregunto de nuevo ¿Por qué quieren remover a Phil Becerra de la comisión de planeación? Gracias Mike Con esto vamos a regresar al calendario de consentimiento Pero antes tenemos algún concejal Vamos a hacer esto para los concejales que no están presentes y están llamando Mis alcaldesas Martínez, concejal tinajero ¿Me pueden escuchar? Vamos a hacerlo rápidamente y podemos salir pronto, temprano Cuando llamen podemos recibirlos Voy a esperar con el punto 3C hasta que llegue el concejal Benavides Solicito moción en el calendario de consentimiento Puedes sacar 19D también 13C, 19D Busco moción para el resto También quiero sacar 13A y 13B Muy bien Necesitamos 5 votos para 20A Vamos a esperar también para esta 20A Solicito moción para el resto Moción segunda Los que están a favor digan sí Opuestos Se aprueba la moción ¿Cuál fue el primer punto secretario? 13A Concejal Solorio 13B Concejal Solorio Los puntos 13A y 13B Quisiera postergar eso por 60 días Hay segunda Concejal quizás ya que es para el sector 4 El concejal creo que viene en camino Podemos esperar también con el otro Que es su nombramiento Tengo preguntas Está bien Vamos a esperar por unos minutos hasta que el concejal llegue El siguiente punto será 20A 19D Consejal Sarmiento Quisiera llamar al personal Tengo preguntas Sobre Las peticiones de la propuesta O propuestas Y los fondos Disponibles Parece que las cuotas Se apartarían No serían parte Del proceso de RFP Estamos reservando Esos fondos Para indigencia No tenemos esos fondos disponibles Con este RFP De este año Quizás en años futuros Estén disponibles Pero por ahora Los ponemos en reserva Para decidir cómo usarlos La inquietud que tengo con esto Son fondos Y recursos Para la indigencia Son No están dentro De nuestra función principal Es más bien del condado Las cuotas En luz Con la ordenanza Son para que Proveamos Vivienda accesible ¿Por qué esperamos Con estos fondos? Yo sé que la indigencia Es un problema Pero podemos usar eso Con cualquier otra Fuente de ingresos De fondos No veo por qué Estos fondos Se están segregando Para construcción Son los fondos Más flexibles Si hay códigos Que permiten Que usemos esto Para servicios de indigentes Hemos analizado Diferentes secciones Del código municipal Y algunos programas Y acordamos Que pueden usar Estos fondos Para la indigencia Pero hay familias Que están a punto De ser indigentes Y si Pueden calificar Para vivienda Accesible Para que no lleguen A ese precipicio De la indigencia Este es Un nivel Para prevenir La indigencia No estoy seguro Entiendo que Vamos a Ver las propiedades Ahí No estoy en desacuerdo Con esto Con los méritos No sé Si queremos usar esto Y todos sabemos Que estamos En una lucha Con el condado Para ver Usar fondos Que pertenecen Para usarse En Santana Para la indigencia Y no queremos Queremos usar Estos fondos Que estén disponibles No usaremos Estos fondos Hasta ganar Tener el permiso Del consejo Estamos reservando Los fondos De la RFP Si el consejo Decide no usar Estos fondos Para la indigencia Podemos regresar A un RFP futuro Y si me permite Aconsejar Sarmiento Una de las propuestas Con el condado Era para adquirir Propiedad Que se alieran Con nosotros Y vimos Este Esta fuente De fondos Para ayudarnos Con este proceso Si debíamos Ir en esta dirección En cuanto A los fondos De vivienda Con Flexibilidad Queríamos ver Si podíamos Avanzar O cualquier Acuerdo Con el condado Hay Apuro Con esto Que si se Esperara Hasta Que Hablemos Con el condado Estamos Esperando A propuestas Que Para proyectos Que podríamos Tener más pronto Queremos Hacer un RFP Con frecuencia Tenemos que Tener este RFP Es importante Que Para el primero De julio Judson Puede hablar De esto Si se decide Que una fecha Posterior Para Que los fondos Estén disponibles Podemos Hacerlo No Los fondos Disponibles Con el RFP Se publican En el informe Trimestral Y Haríamos los fondos Disponibles Para El Informe Y remover La reservación Vamos a Suponer Que Hacemos Algo En el próximo Mes Y Judson Da En la avenida Para hacer Estos fondos Disponibles Disponibles Para El Público Para Responder A las Propuestas Esto Es algo Temporal Para Ver Si hay Oportunidad Y Queremos Avanzar En El Asunto De La Indigencia Como Dije Antes Pero Haremos Con Esta Propuesta Muy A Menudo Trimestralmente Y Decidimos No Hacerlos Para La Indigencia Siempre Con 90 Días Regresaría Con RFP No Quiere Hacer Nuestros Fondos Si hay Otros Fondos Que Deberían Ser Usados Con Este Propósito Esta Es Un Los Fondos Limitados Que Tenemos Para Nuestra Vivienda Accesible Para Familias Que Podrían Calificar En Santa No No Puedo Apoyar Esto Y Pienso Que Está Quitando De Una Fuente Que Ya Tiene Un Propósito Designado Hay Una Razón Por La Cuál Existen Estos Fondos Para Ayudar A La Vivienda Accesible Y Que Necesitamos Hay Muchas Familias Que No Pueden Especialmente Con Las Rentas Que Tenemos En Todo El Condado Esto No Parece El Propósito Adecuado Para Esos Fondos Estamos Reencauzando Algo La Indigencia Es Valiosa Pero No Creo Que Podemos Acercar Vivienda Accesible No Es Importante Es Una Pregunta Retórica No Quiero Que Conteste Son Prioridades Y Hay Una Manera De Abordar Problemas Que Tenemos Voy A Hacer Una Moción Para Postregar Esto Por Un Tiempo Y Ver Donde Estamos Con La Discusión Con El Condado Y Pienso Que Necesitan Subsidiar Un esfuerzo Para Ayudarnos A Resolver El Problema Que Ellos Deben Abordar Yo Apoyo Esa Moción Tengo 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 Pregunta Para El Gerente Está De Acuerdo Con Esa Moción Tiene Recomendaciones Para Por La Urgencia La Norma Que Adoptamos Tenemos Un Ciclo De 90 Días Para Cada 90 Días Tener Un RP Solicitar Propuestas Si Lo Postergamos No Puedo Decir Cuál Sería El Impacto Pero Tiene Un Ciclo Diferente Estoy Bien Con Esto Si Me Permite Alcalde Y Consejo Con Su Moción Pienso Que La Discusión De La Reservación En Cuanto A Dirección Del Consejo Con El RP Se Está Escuchando Entendido Y Ese Punto Se Puede Separar Porque Hay 6.1 Millones De Dólares Disponibles Para El RP Y Los Vouchers Tienen Un Tiempo Límite Para Usarse Y Quiero Que Consideren Ese Punto Me Pregunto Si Hay Algún Acuerdo Posible Así Quizás Hay Proyectos Que Dependen De Esto Si Podemos Postergarlo Estar Digamos La Cima De Esos Proyectos Yo Quiero Que Se Sean Consistentes Con El Propósito Que Tenemos Con La Ordenanza De Vivienda Si Tenemos Una Enmienda Potencialmente Algunos De Esos Proyectos Si Califican Si Hay Son Proyectos Si No Esos Fondos Serían Además De Los Seis Fondos Que Mencionaron Tendrían Los Fondos Disponibles Para Esos Proyectos Que Era El Propósito De Los Fondos Alguna Idea Abogado Una De Las Ideas Aquí Es Para Servicios De Indigentes Consideración Potencial De Usar Los Fondos Para Dar Diferentes Tipos De Vivienda Accesible Quizás Un Refugio Tenemos Que Adquirir Propiedad Por Ejemplo Quizás Un Proyecto Con O Sin El Condado Con Las Bases De La Propuesta Queremos Abordar Nuestros Asuntos De Indigencia Y Los Fondos Se Usarían Con Vivienda Potencial Y No Los Abríamos En Esos 90 Días Quizás El Acuerdo Podría Ser Tener Los 6.1 Millones Para Tener Esos Proyectos Y Si Persona No Podría Agresar Con La Propuesta Para Nos 3.1 En Los Próximos 90 Días Hacerlo Pero No Es Dinero Para Compartir Con El Condado Es Para Explorar Si Podemos Adquirir Un Lugar Potencialmente Propio 90 Días Es Un Número Mágico Vamos Hacer Cuatro Al Año Por Esos 90 Días LARP Es Para Recibir Los Fondos En Diferentes Categorías Fondos SDG Los Vouchers Llegan A la Calle No Decidieron Esto Esta No 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 Llegamos En Acuerdo Con Los 3.1 Millones De Dólares Sintiendo Abogada Esos Fondos Si No Se Usan En Qué Tiempo Tenemos Que Regresar Para Una Propuesta Para Estos Egresos Podemos Ver Si Se Puede Usar Para Cierto Tipo De Vivienda Sería Otra Decisión Si Y Al Apoyar Esto Ahora Ellos Pueden Tener Estos Estos Fondos En La Calle Para Utilizarse Y Competir El Concejal Tinajero Está En La Línea También Michelle Quizá No Vaya Llegar Vamos A Hacerlo Oficial Sal Un Momento Sal Puede Escucharme Bien Si Todos Creen Que Ese Es El Concejal Sal Tinajero En La Línea Tenemos Algunos No 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 Sé Todos Aquí Enfrente Nadie Aquí Enfrente Dijo Que No En Este Momento Quiero Decir Oficialmente Que Puede Participar Como Miembro Del Consejo Y Y Tiene Algún Problema Para Escuchar O Algo Así Interrúmpanos Y Cuando Llegue Michelle Haremos Lo Mismo Con ello El Consejo Tiene Tiene Parte De Esta Junta Si hay Categorías De Fondos Si se Prueba Eso Esta Noche Uno Es La Vivienda Inclusiva Si Reservamos Los Fondos Tenemos Que Regresar Al Consejo Para Probar El Uso De Esos 3.1 Millones De Dólares Estamos Reservando Para Que El Público No Presente Propuestas En 3.1 Entiendo Que No Apoyo Poner Esos Fondos A un Lado Para Que No Estén Disponibles Para Los Solicitantes Que Van A Responder Y Digo Mi Moción Es Permitir La Circulación Del RFP Y Tener Esos Fondos De Inclusión Como Otra Fuente De Fondos Pienso Que Esto Es Un Acuerdo Están De Acuerdo Con Esto Van A Poner Todo En La Calle El Resto Todo En La Calle La Dirección Es Poner Todo En La Calle Y Y Fondos Se Pueden Incluir Y Si Con Esto Lo que Están A Favor Digan Si Opuestos Se Aprueba La Moción De Manera Unánime El Consejal Puede Decir Si Está A Favor Sal A Favor Hay Que Votar Consejal Trasamiento Si Acá Puede Si Llega Si Solorio Si Si Consejal Tiene Jero Si ¿Cuál Es el Siguiente Punto? Audiencia Pública Esto Requiere Cinco Votos Puede Veinte A No Estaba En El Telefono Anteriormente Así Que Tenemos Veinte A Ahora Solicito Moción Para El Punto Veinte A Moción Votos Por Lista Si 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 Solorio Si La Audiencia 75 A De Presupuesto Vamos a ver Todo esto Anteriormente Tenemos Algunas Personas Que Sean Tus Comentarios Para Dos Minutos Vamos a Comenzar Con Radio Gallego Representando La Oficina De Congresista Correa Lencia Solowowski Después De Esto Después Tania Salvaiz Después De Esto Adelante Claudio Buenas noches Alcalde Consejo Distribuyé Distribuyé Cartas No Se Han Recibido Hablo En Nombre De Congresista Lu Correa Quiero Alentarles Que Continúen Los Fondos De Defensa Legal Para Inmigrantes En Nuestra Comunidad Este Programa Ha Dado Representación Legal Para Inmigrantes Que Encaran Deportación Posible Mi Primer Anteproyecto Fue Establecer Un Fondo De Defensa Legal Inmigrantes Necesitan Acceso Al Sistema Legal Y Estoy Orgullosa De Tener Una Ciudad Que Esté Al Frente En Mi Distrito Y Sigo Apoyando Esta Continuación Pido Respetuosamente Al Consejo Que Voten Para Aprobar La Continuación De Los Fondos Y Sigan Apoyando Nuestra Comunidad Inmigrante Felicito A Santana Por Estar A La Vanguardia De Los Derechos De Inmigrantes Espero Que Este Liderazgo Continúe A Renovar El Fondo Defensa Legal Para Defensa De Deportación Respetuosamente El Concejal Correa Lenci Adelante Lenci Tosowski Directora Ejecutiva De Centro Legal Como Contratista Para Este Fondo Hemos Podido Abrir Una Oficina En Santa Ana Hemos Podido Tener Personal Con Residente De Santa Ana Guardado De La Preparatoria De Aquí En Esta Ciudad Nuestra Oficina Emplea Varios Abogados Del Condado De Orange Y Hemos Podido Servir A La Comunidad De Santa Ana Hemos Aceptado Todas Las Remisiones Que Hemos Recibido Con Estes Fondos Y Nos Permite Detención De Music Y Tío Lacey Para Dar Servicios Necesarios A La Comunidad Todos Los Servicios Que Proveemos Las Familias No Tendrían Estos Servicios Si No Fuese Por El Apoyo De La Ciudad De Santa Ana Pude Abrir Oficina Aquí Y Servir A La Comunidad Y Hasta La Fecha Pude Abrir La Oficina En Enero Y Febrero De Este Año Hemos Podido Servir A Diez Familias Tenemos Diez Familias Más Aquí En Santa Ana Que Pueden Estar Juntas Hay Gente Que Ha Seguido En Su Casa Contribuido A Economía Muchas Gracias Y Les Animo A Que Continúen Los Fondos Cuantos Individuos Son Residentes De Santa Ana Todos Todos Los Que Hemos Servido Escucho Uno Anteriormente Lo que He Escuchado No Es Así Hasta la Fecha Hemos Servido Diez Todos Son Residentes De Santa Ana ¿Cuántos Pueden Haber Sido Daca Veteranos Según Recuerdo Uno Era Daca Tendría Que Ver Con Mi Equipo Para Ver Cuántos Eran Veteranos Pero Si Tenemos Un Enfoque En Los Veteranos Es Algo Que Buscamos Activamente Algo Que Hemos Hecho Es Trabajar Con Organizaciones Comunitarias En La Ciud De Santa Ana Para Complementar Las Remisiones Que Se Incluyen Con Los Grupos De Veteranos Incluyendo El Estado De California También El Programa De Veteranos Gracias Lindsay Después Tania Soy Tania Satsuk Trabajo Con El Instituto De Justicia Vera En Safe Cities Hablé Hace Dos Semanas Con Ustedes Con Impacto De La Ciudad Con El Fondo De Defensa Legal Santana Fue Una Docena De Jurisdicciones En El País Para Brindar Representación De Calidad Para Residentes En Deportación Estoy Aquí Para Recordarles Que Santana No Está Sola En Este Esfuerzo Es Parte De Jurisdicciones En El País Dedicados Para Que Toda La Comunidad Tenga Acceso Al Proceso Debido De Ley Es Un Principio De Justicia En Estados Unidos La Ciudad Santana Cuenta En Apoyo Nacional Del Instituto Vera De Justicia Y Otras 11 Jurisdicciones Comprometidos Para Derechos Para Sus Residentes Vera Continuará Dando Evaluaciones Del Programa Para Rendición De Cuentas De Los Fondos Públicos Para Mejorar Las Vidas De Los Residentes Inmigrantes Y Sus Comunidades Cuando Evaluamos Un Programa Similar En Nueva York Vimos Que Los Abogados Permiten Que Cientos De Residentes Tengan Autorización De Trabajo Y Pondrían 2.7 Millones De Dólares Año Para Ingresos Anual Locales Y Esos Datos Son Significativos Nuestro Programa Ya Representado A 200 Individuos Que Han Vivido En Estados Unidos Por Un Promedio De 13 Años Incluye Los Padres De 136 Niños Y 92 Por Cientos Son Ciudadanos De Estados Unidos Y Esto Muestra La Necesidad Del Programa Y Los Residentes Que Ten En La Comunidad In Estamos A La Ciudad Santana Que Sigan Apoyando Esto Para El Proceso Debido De Ley Aumentar Las Instituciones Y Fortalecer La Economía En Las Comunidades Locales Gracias Tania Cynthia Felix Después Carlos Perea Buenas Noches Cynthia Felix Abogada Con Migrant Defenders Law Center Residente De Santana Que Está En El Programa Tengo Una Declaración De La Mamá De Mi Cliente Fabiola Y Son Residente De Santana Mi Hijo Ha sido Detenido Por Año Y Medio Está Enfermo Tiene Esquizofrenia Está Detenido En Teoleisy Y No Se Puede Presentar La Corte Para Resolver Esto Está Detenido En Condado De Orange Ice No Transporta A Unas Millas Ahora Tiene Un Warrant Mi Año Y No Puede Ser Removido Estoy Feliz Porque Tengo Esperanza Que Alguien Peleara Por Mi Hijo Mi Hijo Lo Encontré Y Me Motiva Sé Que Las Cosas No Están En Sus Manos Y Todos Me Dicen Que No Hay Solución Pero No Estamos Solos Consejal Solorio Quiero Mencionar Tenemos Dos Personas De La Semana Pasada De Santana Y Vamos A Tomarlos Y Tenemos Trece Personas Lo Que Recibí Aquí Que Dice Fue Hace Un Par De Meses Nueve Residentes De Santana O Areas Circunvecinas Quería Aclarar Que Si Son De Santana Si Eso Fue Hace Un Meses Quizás Está Bien Antiguo Gracias Carlos Perea Después Alexis Teodoro Buenas Noches Vimos El consejo Alcalde Quiero Hablar A favor De Representación Universal El fondo De Defensa Legal Es Un Servicio Importante Para la Comunidad Para Proteger La Comunidad Indocumentada Y Que Tenga Una Manera De Representarse En Estos Tiempos Cuando Vemos La Separación Familiar Y La Administración De Trump Está Doblando Esfuerzos En Esto Una Encuesta De UC San Diego Doctor Tom Wong Para Santana Los Valtar Santana 63% De También Quiero Recordarles También Que Tengo 78% De Latinos En Esta Ciudad Y Somos Afectados Por Este Asunto Así Que Les Animo A Que Sigan Apoyando Este Servicio Quiero También Para Invertir En Los Jóvenes En La Ciudad Les Recuerdo Que El 30% De La Población En Santa Ana Son Menos De 18 Años Y Queremos Tener Compromiso Para Los Jóvenes De Santa Ana Y Debemos Invertir En Ellos Gracias Gracias Carlos Alexis Después Buen Barrios Buenas Noches Consejo Soy Alexis Residente De Santa Ana Y Quiero Instarles Para Probar La Opción A Del Presupuesto Incluye No Recortes En Servicios Incluye Representación Universal Con Los Jóvenes 2.6 Millones Y Apoyo Estos Fondos Para Los Jóvenes Como Jóven Ex Encarcelado Muchos Servicios No Estaban Disponibles No Existían Cuando Los Necesitaba Y Fue Difícil Para Mí Llegar Al Punto Donde Estoy Ahora Donde Estoy Sanando Y Quiero Compartir Que La Ciudad Debe Invertir En Justicia Restaurativa Y Prácticas Así Para Tener Una Ciudad Próspera En El Futuro En Representación Universal Hay Una Gran Necesidad Hay Que Reconocer Como Un Servicio Central Para Que Tenga Fondos Al Tener Una Comunidad Vibrante Inmigrante Aquí Gracias Y espero Que Estén Del Lado De La Justicia Hoy Gracias Alexis Buen Barrios Después Citalia Ruiz Buenas Noches Soy Buen Barrios Residente De Santa Ana Sector 2 No He Gradué De La Preparatoria En Mayo Y Planeo Ir Al Colegio Cypress Mi Padre Fue Detenido Por Migración El Año Pasado Fuera De Mi Casa Estamos Junto A Academia Del Sol Desde Donde Asisten Mis Hermanos De Diez Y Doce Años Estamos Cerca De Injusticia De Mi Familia Y Mi Papá Ahora Que Salió Estamos Felices De Que Está En Casa Y Puede Hacerlo Reír Otra Vez Es Triste Que Un Niño Se Ha Separado De Su Unica Persona Que Conocen Y Aman Como Alguien Que Ha Se Separado De Sus Padres Por Agentes De Inmigración Sé Cómo Se Siente Se Siente Que Está Solo Y Que No Debes Tren A Tus Padres Porque Son Ilegales Es Un Sentimiento Que Nunca Olvidarás Esto Por eso Que La Ciudad Tiene Que Aprobar Este Presupuesto La Opción A Que Incluye Servicios Para Jóvenes Y Servicios Para Familias Inmigrantes Como Pagar Cada Año Mi Padre Está En Casa Ahora Pero Fue Una Gran Campaña Con Apoyo De Congresista Lu Correa Apoyo De Concejal Michelle Martínez Y Concejal Sarmiento Para Liberar A Mi Papá Si Me Escuchan Michelle Quiero Darle Las Gracias Por Ayudarme Con Mi Papá Y Ahora Necesito Su Apoyo Para Que Las Jóvenes Puedan Reunirse Con Su Papá Gracias Pido Su Apoyo Para El Punto 75 A 1 Opción A Para Apoyar Invertir En Los Jóvenes Y Representación Universal Es Tiempo De Arredituar A Los Jóvenes De La Comunidad Y A Los Que Están Representados Gracias Roger Después Emily Parraza Pido Que Voten Si En La Opción E 75 A 1 Opción A Para Invertir En Los Jóvenes Y Familias Inmigrantes Con Los Para Servicios Jóvenes Y Representación Universal Para Promover Servicios Para Los Que No Puedan Pagar Por Un Abogado Gracias Emili Perraza Iván Enríquez Iván Enríquez Sigue Adelante Soy Emili Perraza Y Le Animo A Los Consejales Que Voten Si La Opción A Para El Presupuesto 75 A 1 Esto Nos Ayudará Para Invertir En Los Jóvenes Lo Necesita Mucho La Ciudad Y Para Representación Universal Que Necesita De la Comunidad Sin esta Inversión La ciudad No Podría Triunfar Prosperar Y Ha Afectado Personalmente A las Personas A mi Alrededor Gracias Gracias Iván Enríquez No Esteban Enríquez Laura Pérez Buenas Buenas No sé Si El Señor Villegas Está Disponible Señor Villegas Puede Esperar Un minuto Buenas Noches Soy Residente Del Vecindario Santanita Donde El Señor Villegas Y El Señor Solorio El Señor Tinajero Supervisan He Hablado Anteriormente De los Asuntos Que Tenemos Ahí Con Las Prostitutas Ya Se Pasado De Mano Hablé Con El Señor Solorio Hace Un Par De Meses Acerca De Una De 17 Años Que Tiene Una Enfermedad Sexual Y Tiene Que Pasar Por 16 Cirugías Ha Perdido El Control Hace Una Semana Llamamos Al Departamento De Policía Nos Dijeron Que No Había Nadie Disponible Que No Estaban En La Noche Sábado La Noche No Teníamos 23 Prostitutas Como Cinco Horas En La Calle Se Han Salido De Control Estamos Limpiando Las Calles Los Condones Que Dejan Ahí Hablé Con El Señor Villegas La Semana Pasada Y Tuvo Otros Compromisos Y Estoy Aquí Para Invitar Otra Vez A Que Vengan Nuestro Vecindario O Que Nos Provean El Apoyo Que Necesitamos Para Que Mis Padres No Tengan Que Limpiar Las Calles Para Que Los Niños No Tengan Que Recoger Estas Cosas Y Ponerlas En Su Boca O Pensando Que Son Globos Es Inaceptable Ahora Están Apuntando El dedo Donde La ciudad Culpa A la policía La policía No dice que llamemos Al fiscal El fiscal Dice que llamemos A la ciudad Ya basta Estamos Cansados De que nos Den pepper spray A las 8 de la noche Están Pasando Por Estas Calles Si Podemos Llevar A los Otros Lados Sería Bueno La Respuesta De la Policía Es Muy Mala Y Apreciaría Que Alguien Me Llame Acerca De Este Asunto Muchas Gracias Por Venir Y Sé Que La Última Vez Cuando Me Invitaron A la Junta Fue El Último Momento Y No Podía Llegar A Junta Yo estaba Ahí como hace un mes Cuando fuimos Allá Al área Tuvimos Tres Asociaciones De vecinos Lo que dice Lo creo Lo entiendo Sé Que Hablamos Con El Exjefe De policía Rojas Estaban las Noticias Si Esas Personas Pasan De un A otro Y Tienen que Estar Pendientes Y Estamos Muy Escasos Nos Faltan Mucho En La Policía 61 Vacantes Ahorita Y Voy a Llegar A Después Pero Muchas Gracias Tiene Mi Palabra Voy a Dar Mi Número De Teléfono Ahorita Su Secretaria Tiene Mi Número Si Me Puede Llamar Perfecto Sal Adelante Sal Hablo Más Fuerte Por Favor Se Le Puede Dar También Mi Información Lo Aprecio Mucho Va Recibir Dos Números Deléfono Ahí Está El Nuevo Jefe De Policía Salúdelo Antes De Que Vaya A Sentarse Y Sé Que Gracias Yo sé Que Dos Minutos No Son Suficientes Solo Quiero Hablar Rápidamente Ahí En 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 Primera Harbor Donde Hemos Trabajado Con Lee Scott Kuttner Hemos Tenido Dos Juntas De Seguimiento Al Terminar La Junta Del Jueves Pasado El Representante De Premier Development Se Fue De Rosita Park Y Me Me Puso El Dedo Cuando Se Iba No Sé Por Qué Está Aceptable Esto No Lo Es Hable Con El Jefe Por Favor No Podemos Hacer Nada Ahorita Pero Cuando Hablamos En El Parque Chávez Hice Investigación Reporté Aquí En Los Últimos Diez Hemos Recibido 9000 Llamadas De Servicio De Prostitución 3000 Son Mías 48% Son El Corredor De Harbor Antes De Consejal Villegas Y Yo Llegamos Al Consejo Teníamos Cero Unidades Equipo Especializado Ahora Tenemos que crecerla Tenemos muchas vacantes Tenemos mucho trabajo por hacer Y no solo es policía Mucho es Organización comunitaria Cámaras de seguridad Tenemos Un método Completo Y vamos a coordinar Otra junta Con las tres vecindarios Y queremos que sea parte En Las próximas dos Tres semanas Así que van a aprobar Un presupuesto Que tiene planes Al oeste De Harbor Pero nada Al este Que es donde vivimos Y se esconden En las casas Ahí Están Rociando Con Pepper Spray Están Dañando Nuestros carros Si le creo No hay nada Que se hace Es una crisis Gracias por venir Gracias Ya que no hay nadie más Vamos a cerrar La audiencia Pública Regresar Para el consejo Para consideración Alguien tiene algo Que Quisiera dar moción Concejal Solorio Primero Felicito Al personal Pienso que Incorporaron Las sugerencias Del Consejo Concejales Este presupuesto Restaura Los programas De los jóvenes Que Querían recortar El personal Incluyendo La biblioteca Del domingo Vamos a proteger Eso También agregamos Fondos adicionales Para calidad De vida En particular Con la Que ayuda Con la indigencia Y otros Asuntos De parques Y con Mi seguimiento De Los fondos De cannabis Era muy Conservador Proyectado 2.6 Millones De dólares Ahora Están incorporando Lo que esperamos Que son 5.2 Adicionales Millones Adicionales Para el uso Comercial Y Comercial Los 5.2 Millones Es una Gran cifra No está Claro De este Informe De esos Donde están Designados Estos fondos Veo Que se Incluyen Otras Cosas Pero Nada Para el Total De 5.2 Millones De dólares Quiere que Responda Consejo Como sea En este Momento Los 5.2 Millones Que dice Están En una Cuenta De reserva Que Anticipamos Que fondos Adicionales Pondremos En esas Dos Cuentas Y Servial Sería Que Cuando Tengamos Los Ingresos El Personal Regresaría A presentar Un plan Para la Aprobación De Ustedes En lo Que Apoyo Solo Quiero Confirmar Que Cuando Ponemos Después De julio Primero Tengamos Los fondos Podemos Hacerlo Con Cuatro Votos En vez De Cinco Ya Que Lo Estamos Poniendo En este Presupuesto Esa Fue La Meta Y Si Puedo Agregar En la Página 2 Un 145 Del Presupuesto Que Tienen Opción A Hasta Arriba Dice El Desglose De Los Programas De Jóvenes Y Cumplimiento De Cannabis Y Las Cuentas Correspondientes Muy Bien Habrá De Otras Cosas Pero Esperaré Por Ahora Algún Otro Comentario De Remoción Para Aprobar 1A Y Quiero Decir Que No Apoyo El Fondo De Defensa Legal La Razón Que Digo Esto Es Otras Personas Van A Venir Pedir Representación Legal También Como Divorcio Custodia De Niño Probate Trabajadores De Lesiones De Trabajadores No Está Abierto Para Todos Y Por Eso No Lo Apoyo Pero Tengo Emoción Para Probar 1A Con Ese Comentario Tengo Segunda De Concejal Tinajero Adelante En Esa Nota Escuché Lo Que Me gusta Que Escuché Me gusta Que La Persona Contratada Para Este Programa Vive En Santana Y Trabaja En Santana Es Fantástico Agregue Que A Futuro Tratemos De Seguridad Que Todos Los Fondos Que Usemos Sean Para Representar Residentes Que Viven En Santana Y Con La Prioridad De Las Personas Que Son De Miembros De DACA O Veteranos A Diferencia De Lo Que Podría Ser Dar Fondos A Representación A Personas Que Están En Otros Estados Y Quizás Son Criminales Violentos Quiero Tener Que Las Participantes Del Programa Se Considere Esto No Queremos Que Esto Sea Un Programa Continuo Que Hasta Crezca Pero Con Lo Que Reportaron Mostró Que Están Haciendo Un Buen Trabajo Para Residentes Invertir Localmente Y Lo Aprecio Mucho Tenemos A Consejal Sarmiento Voy A Apoyar El Presupuesto También No Es Perfecto Hay Cosas Difíciles Que No Abordamos En Este Presupuesto Una Ciudad Que Tiene Menos Servicios Para Residentes Siempre Es Difícil Estar Contento Con Un Presupuesto Así Sé Que Personal Ha Hecho Un Buen Trabajo Para Que Tenga Que Tengamos Los Servicios Básicos Y Los Felicito Por Sus Esfuerzos Pues Eso Son Tiempos Difíciles Habiendo Dicho Esto Me Que Bueno Que Hay Fondos De Autoridad De Bomberos Para Buenos Propósitos Que Han Puesto En El Presupuesto Y Entiendo Que Habrá Otros Fondos De Mantenimiento Para Parques Sanitarios Y Es Una Inquietud Para Las Familias Que Usan Los Parques Que Estén Limpios Así Que Se Agregamos Ciclos Adicionales De Mantenimiento Ayudará Y La Dedicación Para Programas Juveniles Es Importante Aprecio Los que Vinieron A Hablar Del Fondo De Defensa De Migración Gracias Claudio Por Hablar En Nombre Del Congresista Sé Que Hemos Hablado El Y Yo Acerca De Esto El Año Pasado Recuerdo Que Había Un Fondo Que Recibimos De La Fundación Villa Como De 100 mil Dólares Y Lo Que Está Sentiendo Abogada Podemos Usar Estos Fondos Esa Inversión Creció Para Nuestra Ciudad Es Mucho Dinero Para Otras Ciudades Como Los Ángeles San Francisco Chicago Nueva York Ponen Millones De Dólares Con Este Esfuerzo Y Lo Poco Que Podamos Hacer Tiene Una Buena Intención Y Queremos Seguir Apoyando Nuestras Familias En Particular Lo Que Vemos Que Sucede En La Frontera Que Vemos Familias Y Madres Y Padres Separado Esos Niños Y Es Un Momento Muy Feo Que Estamos Viviendo Y Debemos Ser Testigos De Esto Es Triste Pero Nosotros Como Ciudad Podemos Unirnos Para Ayudar A Algunas De Las Familias Que No Tendrán Que Soportar Esto Con Esto Apoya La Programación Vamos A Pedir El Voto Consejal Tinejero Si Sarmiento Si Alcalde Pulido Si Villegas Si Solorio Si Se aprueba La moción Con Esto Vamos Al siguiente La siguiente Al siguiente Punto 75 A 2 75 A 2 Es Una audiencia Pública Que Tiene Que Abrirse Y Cerrarse Muy Bien Vamos A Abrir Esa Audiencia Pública Esta Laura Pérez Habló Ya Indicó Que A 2 Vamos A Tomar Esto Para Las Actas A Otras Personas De Este Punto 75 A 2 No Vamos A Nadie Más Vamos A Abrir Y Cerrar Esa Audiencia Pública Regresamos Para Consideración Del Consejo No Siempre Aprobar La segunda Todos Están Dormidos Aquí Dice Dios Segunda Si Digan Si Oh Tiene que Votación Sarmiento Si Pulido Si Villegas Si Solorio Si Tinajero Si Se aprueba la moción Gracias 75 A 3 Y 4 No son audiencias públicas Entonces podemos solicitar moción 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 Es 75 A 3 Y A 4 Moción Segunda Tenemos dos segundas Votos Tinejero Si Sarmiento Si Pulido Si Llega Si Salorio Si Se aprueba la moción Gracias 75 B Esta es una audiencia Pública Apelación 18 2018 02 Permiso de uso condicional Para aprobar Un uso condicional Para permitir Una escuela K12 Citrox Springs Tenemos personas para hablar Comencemos con Stephanie Phillips Después Doctor Alfonso Jiménez Buenas noches Acá han depolido Soy Stephanie Phillips Superintendente De Distrito Escuela Unificada Santa Ana A mi derecha Está la Presidenta Valerie Amescua Como Superintendente Del Distrito Escolar Estoy aquí Ante ustedes Para expresar Nuestro interés En Que el Consejo Rechace La apelación No entraría Todo el título De 75 B Para que Queremos que lo Rechacen Ese uso Condicional Para una escuela K12 Para Cito Springs Charter Nos oponemos Por estas razones En la carta En la carta Que les están Dando Que también se presentó El 22 De marzo La organización Dice Que necesitan A los alumnos Que asisten A la escuela En particular Los aprendices Del inglés Con discapacidades Y alumnos Que están Batallando Que necesitan Ayuda Para Su grado Escolar Estos alumnos Serían mejor Servidos En nuestras Escuelas Públicas Locales Con maestros Altamente Calificados Y capacitados Y con Materiales Actualizados Consistentemente La escuela Charter Tiene Cuando menos La cantidad Total De alumnos En Noveno O doceavo Grado Que estaría En esa escuela Dos veces Por semana Esto Le falta mucho Para las Intervenciones Que necesitan Los alumnos Para ser Exitosos Como puede La escuela Decidir Arbitrariamente Para dar servicios Dos veces Por semana Para alumnos Con discapacidades Los servicios Tendidores Para cada Alumno Con discapacidad Se determina Por el Plan Programa Educativo Individualizado AEP Al decir Que los servicios Solo se proveerán Dos veces Por semana La escuela No podría Satisfacer Las necesidades De alumnos Con discapacidades Y Negarán Acceso A los alumnos Que requieren Cinco Días A la semana De enseñanza Especializada Con sus IEP Y tener Días adicionales Afectará El tráfico Alrededor De la escuela Sierra Y la calidad De vida De los residentes Que ya Son afectados Por la densidad Ese es mi Vecindario Y afectaría Como residente De Santa Ana También Invitamos A los alumnos Que se inscriban A nuestras escuelas Pues damos Oportunidades innovadoras En todo el distrito Por ejemplo Estos alumnos Pueden estar En nuestra escuela Dependiente Advanced Academy Que da a los alumnos Aprendizaje de competencia Y programas De colegio temprano Donde tendrán créditos De colegio Para un título Asociado También ofrecemos También ofrecemos Otros programas Como la escuela Ex-U Super Schools Que da a los alumnos Aprendizaje Por proyectos Innovadores Y nuestros programas Y nuestros programas Como el Bachillerato Internacional La Academia De Cine La Academia Legal Y 32 Sendas técnicas En todo el distrito Y queremos informar Al consejo Del éxito Del alumno 93% De graduación De los alumnos Y 97% De los alumnos Que dicen Que van Al colegio Como indicadores Éxito Del éxito Del distrito Tenemos 10.7 millones En becas Y subvenciones Por su persistencia De lo que reciben La escuela Apreciamos Queremos que ayuden A beneficiar A los alumnos Y residentes En nuestra comunidad Gracias Noté que no estaba Sola Cuando estaba De pie Notamos eso Doctor Alfonso Jiménez Después John Palacio Alcalde Polido Concejales Alfonso Jiménez Delegado Superintendente De Servicios Educativos Y queremos Que nieguen Este Permiso Condicional Para la escuela Charter Seré breve Como la superintendente Ya ha dicho Muy bien Y oponemos El Charter Por lo que dice La superintendente Pero también La viabilidad Del programa En la ciudad El distrito Ofrece Muchos programas En toda la ciudad Y pueden identificar Un programa innovador En cualquier parte De la ciudad En nuestras escuelas Como dice Nuestra superintendente Tenemos 32 Sendas técnicas De carreras En todo el distrito En todo el distrito No hay ninguna escuela Charter Que pueda competir Con lo que ofrecemos Como sistema Y estoy orgulloso De los esfuerzos Del distrito Y los programas Que proveemos Y avanzamos Con respecto A nuestros programas Y actualmente Como mencionó La superintendente La academia Independiente Es un área Donde puede abrir Quiere abrir Esta escuela Así que estamos Progresando significativamente Con todas nuestras escuelas Alumnos Y programas Que es muy difícil Para que cualquier Escuela Charter Pueda competir Con lo que ofrecemos Respetuosamente Pedimos que rechacen Este permiso Gracias John Palacio Quiero decir Doctor John Palacio No sé por qué Pero parece Es honorario Honorable Sí Me gusta Doctor Alcalde Meos de Consejo Quiero reconocer Primero La alianza Que tenemos Con la ciudad Emociona Hemos tenido Buenas conversaciones Con el concejal Solorio Y Tinajero Al señor Villegas Benavides En cuanto A las oportunidades De uso conjunto Y pronto Tendremos Oportunidades viables Para la ciudad Y el distrito Quiero reconocer Ha participado Ha participado Con Kids Works Que participa Con la educación También Por 30 años Quiero Pedir Al consejo Que honren En el proceso En el proceso La comisión De planeación Ha tomado Una decisión Y debemos honrar Ese proceso Creo que Toma una decisión Difícil Pero correcta Y eso es importante No Conozco Todo lo que pasa En la ciudad Donde El Consejo Cambia la decisión Del consejo De planeación Eso es muy Muy raro Y Es importante Apoyar Su decisión Negar Ese permiso Junto A Estar Las cuentas Medias Sierra Y Afectarán Sierra Han escuchado Los argumentos Claramente De que El distrito De Santa Ana Negó La solicitud Inicial De Citrus Springs Es por Muchas razones Pero en particular Es difícil Hacer un Programa Para niños Con necesidades Especiales Aprendidas En inglés O que Batallen Académicamente Y esperar Que vayan A una Escuela Dos días A la semana Eso no Sucede Así No es Viable Y los que Tengan niños Con necesidades Especiales Necesitan Servicios Todos los días No Periódicamente Y por esas Razones Es importante Que honren El proceso Y cierro Con esto Hay muchas Cosas buenas Que pasan En Santa Ana Vamos a ganar El campeonato Nacional Donde está El señor Tinajero En Florida Si no Ahí se va a quedar Hasta que lo traiga Pero la realidad Es esta No hay un distrito En el estado De California Con 96% De alumnos Latinos Que tiene Nuestro éxito Tenemos 92% De Alimento gratuito Precio reducido 65% Aprendices Del inglés Estamos dentro De 4% De tener El mayor Índice De graduación De cualquier Distrito En el condado De Orange Es algo Para estar Regullosos Estamos dentro De 2,5% De tener El menor Índice De deserción Escolar De cualquier Distrito En el condado Consideren Lo bueno Que estamos Haciendo Y por Esas razones Por favor Honren El proceso Y no Cambien La decisión Que tomó La comisión De planeación Muy sabiamente Gracias Barbara Pearson Después Mike Tardif Buenas noches Soy Barbara Pearson Presidenta Del Sindicato De maestros Representando 2,600 Educadores En el distrito De Santa Ana Quiero instarles Para que Rechacen La apelación De la escuela Esa Charter Como dijeron Mis predecesores De uso Condicional He visto Presentaciones De esta escuela Y me ha asombrado Su falta De conocimiento De los elementos Más básicos De la educación Y el proceso Educativo Soy producto Del distrito De Santa Ana Y estoy Empezando Mi 28 Año En este distrito Y sé que Nuestros alumnos Triunfan En nuestras escuelas Públicas Que son enseñados Por maestros Altamente calificados Las medidas Muestran esto El distrito De Santa Ana Tiene enseñanza Diaria Donde la La colaboración Con los compañeros Permite que los alumnos Forjen lenguaje Y habilidades Eso sería difícil En un En línea En la inconsistencia De dos días De dos días a la semana Que proponen Esta escuela Pido al consejo Que tome la decisión Correcta para los alumnos En Santa Ana En Santa Ana Y rechacen Esta apelación Gracias Gracias Mike Después Mónica López Primeramente Esto No es Un asunto Político Esto No es un asunto De Escuelas charter Versus Tradicionales Públicas Estas personas Están muy equivocadas El personal Ha repasado La petición Y apoya La petición La comisión De aplicación No cambió La recomendación Del informe Original La comisión Tiene un aumento De tráfico Para Es que sea un problema Y Le echa Un COP Con un resultado De una discusión breve De la comisión Y no a fondo ¿Por qué Decide la comisión Negar El COP En vez de ofrecer Que presente Para verificar La Seguridad Del tráfico De su operación De este informe No se anticipa Que la ampliación De los grados Que se ofrece Junto Con las condiciones Afecta adversamente La comunidad Residencial Comercial El estacionamiento Cumple con los requisitos Del código municipal De Santa Ana Se actualizará A la escuela Junto con Mejorías a la escuela Cumplirá todos Los requisitos Del código Cualquier comentario Del asunto De charter Con las escuelas Tradicionales No son relevantes A los asuntos De uso De terreno Para la aprobación De este COP Estoy de acuerdo Con el personal De la ciudad Y el COP Para el Citrus Charter School Debe ser aprobado Gracias Mónica López Después Amy Podrax Buenas noches Soy Mónica López Director De Citrus Springs Nuestra escuela Está ubicada 2121 North Grand Avenue Cuatro acres De propiedad Que rentamos De la iglesia Metodista Estamos entre La oficina De correos Y Middle League Al sur Nuestra escuela Ha estado ahí Desde 1960 Los 60 Fue aprobado En 1988 Nuestra escuela Y la iglesia Somos independientes Citrus Springs Es autorizado Por Orange County Office of Education Para servir A los alumnos De Santa Ana Es acreditado Por Western Association Of Schools And Colleges Sirve 266 Alumnos 180 Alumnos En nuestro Programa De 5 días De 86 Alumnos De secundaria Tienen estudios Independientes Como pasamos A las familias Hay una variedad De opciones De aprendizaje Que pueden trabajar Con maestros Con credencial Para sus programas Pueden trabajar De manera independiente Asistir a juntas Con maestros Una vez a la semana Y asisten a clases De academia En línea Internships Y educación técnica Para carreras Queremos pedir Su aprobación Para nuestra Modificación En nuestro CEP Para que Modifiquemos Nuestra situación Actual Y podamos Dar cabida A los alumnos Que quieren Continuar Con la escuela De séptimo Doceavo grado Pedimos esto Por petición De nuestros Alumnos Y padres Tengo como 200 cartas De petición De ellos En el departamento Nos hay De planación Que cumplimos Con todos Los requisitos De código Tenemos el doble De estacionamiento Necesarios Para Como requisito Y nuestra Modificación De grados No afectará Los vecinos Residenciales O comerciales En nombre De todos Los alumnos Padres Y personal De Central Springs Pido que El consejo De Santa Ana Acepte nuestra Solicitud Para permitir Que el centro Siga educando Y preparando A los alumnos De Santa Ana Para el futuro Gracias Gracias Amy Después George Erch Después Cecilia Iglesias Quiero presentarles A Amy Podras Asistente De superintendente Para Springs Charter Schools Quiero presentarles Más de 200 Cartas De los alumnos Y padres Que están En verano Para que escuchen Sus voces También George Erch Alcalde Concejales Personal George Erch Este no es Un argumento De Charter School Con escuelas Públicas Es una decisión De los méritos De la solicitud Cumplen con todos Requisitos No hay problemas Con los vecinos Es Una decisión Fácil No es política La escuela Ya Tiene su Charter No va a cambiar La cantidad De alumnos Lo único Que están haciendo Es cambiar Alumnos Pequeños Programas Más Grandes Al cambiar Los grados Todo es lo mismo No hay impacto Cumple con los requisitos Gracias Cecilia Iglesias Buenas noches Alcalde Concejales Soy Cecilia Iglesias Presidente de Santa Ana También Vemora de la Mesa Directiva De Distrito de Santa Ana Y también Presidenta Del Parent Union Como saben Yo apoyo Opción Escolar Con muchas familias En la ciudad De Santa Ana Y estoy feliz De ver Las firmas Presentadas De Citrus Charter School Como han dicho Antes Esto no es Un asunto Político Algunos Si lo hacen Político Pero no debe Ser político Lo que se debe Hacer Es ver Los hechos El permiso Condicional Y decir Que tienen La oportunidad De operar Con la recomendación Del personal Al estar aquí Es para apoyar A los padres Y la decisión Que se dio A la ciudad Que el permiso Condicional Es algo Válido Quiero que voten Por la opción Uno Porque La política De escuelas Públicas O opciones Opciones Públicas No debe Ser parte De su decisión Y termino Con esto Si acaban Hacer lo correcto Voten Por la opción Uno Y Que la gente Escoja Y si escogen Citrus Tenemos que Apoyarlos Como representantes Selectos Porque Somos Nuestros Constituyentes También Gracias Esta es la última Persona De la audiencia Pública Voy a cerrar La audiencia Pública Y traer Al consejo Para Preguntas Comentarios Abogada Quiero recordarles Que cuando Revisan Un permiso Condicional Sus deberes Son Como Un cuerpo Casi Adjudicador No son Un cuerpo Legislativo Esto significa Que tienen que Tomar decisiones Para apoyar Su decisión Decisiones De evidencia En los expedientes De la forma Que se presentó Una Una decisión Legislativa Pueden decidir Pero como Un cuerpo Son como Juez Que tienen que Tener evidencia Para apoyar Su decisión La comisión De apelación Encontró Que el tráfico Puede ser Un problema Ustedes Están aquí Como La revisión Independiente Con la evidencia Que se ha presentado Si han encontrado Que Requiere el COP Esto Le puede Apoyar el COP Si encuentran Que la comisión De apelación Ha estado Correcta En cuanto Al tráfico Pueden Rechazar Esta apelación Pero tienen que Citar evidencia Está en las actas Y en las decisiones Del código municipal Y para aclarar Los resultados No tienen que ser Complejos Tienen que ser Compatibles Con la postura Que tomen Apoyado por evidencia En los actos Con esto Vamos a comenzar Concejal Villegas Alcalde Dicen que Fue un asunto De tráfico Tienen Más del doble De Estacionamientos Que necesitan Así que No tiene sentido Tienen tantos espacios Y es un problema De tráfico Ahora Intento que no Van a aumentar La cantidad De alumnos Los mismos alumnos Van a Participar Más Uno a uno Tengo un problema Con que El tráfico El estudio de tráfico No Tiene sentido Hay muchos Aseramientos Significa que Hay mucho espacio Pero como esto Tendrían Que ver La totalidad Y ver Quien Va a entrar Y salir Quien va a frecuentar El área No entiendo Es No lo veo No veo El problema Ha terminado Tiene preguntas Esa es una No veo El problema Algo Otro comentario Consejal Sarmiento Quiero regresar Al punto De La abogada Estamos Revisando La decisión Que se apeló A la comisión De planeación Somos como Un cuerpo Cuasi judicial No es Hablar De todo Lo disponible Estamos viendo Las cuatro esquinas De la información Presentada A los comisionados En su proceso Quiero Comenzar Diciendo Que aprecio Los comentarios De todos Los que hablaron Yo estoy Ergulloso De El distrito De Santana Yo Soy producto De este Todos podemos Estar Seguros De su Tendencia Su dirección Éxitos Y habla Del liderazgo Felicito A todos Los miembros De la mesa De activa Superintendente Que están aquí Lo que quiero Hablar Es que Esto es Un poquito Diferente Como lo veo Del asunto De hace un par De semanas Cuando estaba Matterday Que venía Pedía Fondos Públicos Para Asuntos Que tenían Su expansión Y mejoramiento Capital Felicito A Matterday También Por ser Una escuela Fuerte Y dar Un servicio Para los padres Y la comunidad Y se me dificultó Extender Fondos Públicos A una escuela Privada Pero esto Es diferente Estamos tratando Con la apelación De una decisión Quiere decir Que el persona Venga a contestar Algunas preguntas Puede decirnos Aparte del estacionamiento O tráfico Era un problema El tráfico ¿Cuáles eran Los problemas De uso De tierra Que utilizaron Para deliberar La comisión Se preocupaba Por el tráfico Principalmente Y Les preocupaba La cantidad De viajes Que entraban Y Cómo Afecta Afectaría El tráfico En el área Ese fue El término En la comisión De planeación ¿Cuál fue La postura? Era Oponerse A recomendar El personal Recomendaba La aprobación Por la cantidad De alumnos Que se aumentan Es muy pequeño No es muy pequeño Pero actualmente Sirven 180 Alumnos En la escuela Es lo que tienen En la escuela Ahora Continuarán sirviendo Esos 180 Alumnos En la escuela También tienen Un currículo En línea Que los alumnos No vienen A la escuela Y esto Son 86 Alumnos Tienen un total De 266 Alumnos En su programa La propuesta Es Tienen licencia El CUP Para servir Alumnos De kinder A 6 En la escuela Están pidiendo Son 180 Alumnos Están pidiendo Tomar esos 180 Alumnos Para que vayan De kinder A octavo Además De esto El segundo Componente Es que los Alumnos 86 Alumnos En El programa En línea Que puedan Martes Y jueves Tener clases Para que Esos Alumnos Vengan Esas clases No estarían Durante El día Escolar Largo Es de 830 A 330 Esos bloques De clases Para los Alumnos En línea Serían De 930 A 1030 A 230 Más o menos Sería Los viajes Nuevos Generados No serían Al mismo Tiempo De Dejada Y recogida De los Alumnos Y además Las familias Que asisten A la escuela Tienden a tener Muchos niños Y todos Asisten a la escuela Así que Les interesa Tener Más Alumnos Que puedan Sus hijos Puedan Venir Más Tiempo Pero pueda Reducir Los viajes También Un poco Fue otro Factor Que considero El personal Si tienen Dos o tres Niños En una Familia Solo Tendrá Un viaje Mere que Se puede Dar Un poco De agua Gracias Con esto Puede Asentir Con la cabeza Parece Que está Diciendo Que no habrá Una intensificación Del uso No habrá Alumnos Adicionales Es como Un impacto Cero Por esto No hay La expansión No es Preciso En el significado De que Va a crecer La escuela O Va a haber Más alumnos Es que van A extender La cantidad De clases Que tienen Lo que dijo Que van De Kinder A sexto Ahora Van a Kinder A doce Están pidiendo Están pidiendo Que vayan A la escuela Kinder A octavo En la escuela Pero K doce En el programa En línea Si no Si no hacemos Nada Hoy Decidimos Por ejemplo Postergarlo O Apoyar la postura Van a operar ¿Verdad? Van a tener 150 alumnos Y los que están En línea Van a seguir Sirviendo A esa comunidad Que están Yendo No parece Hay fondos públicos Dedicados Para esto ¿A esta escuela? No de la ciudad Quizás Estén Desempeñándose Mal Y Según la opinión De otros Y Bueno es relevante Si no están Abordando Necesidades Especiales De los alumnos Eso no es Un asunto Ante nosotros Podría Si queremos Repasar Si operan Los estándares Que tenemos Pero eso No está Ante nosotros Hoy No es parte De la Cuestión Que tenemos Quiero Estar Con el enfoque No parece Que hay Un crecimiento Neto De alumnos Que vayan A escuelas Públicas Aunque no Hagamos nada Hoy Van a seguir Operando No van A irse No estamos Presentando Una escuela Nueva Les poder Cambiar Modificar Como Operan Los grados Que pueden Servir Esa Esa Pregunta La Petición Si Gracias Gracias ¿Algún Otro Comentario Consejo Solorio Después Benavides Apoyo La opción 3 Para Seguir La Decisión Del Comité De Planeación Porque Anteriormente He estado En la Comisión De Planeación De La Ciudad Y Consejo Ahora Y Algo que Sé Es que Son De Terreno Y Lo Que Decidamos Hoy Está Con La Tierra Y Aprecio A Las Personas Que Hablaron De Ambos Lados Y Hablé También Con El Doctor Rigo Rodríguez En La Mesa Directiva Hablamos De Este Punto Y En Cuanto El Punto Y Los Asuntos De Tráfico Y Los Y Están Con El Terreno Y El Modelo Es Crecer Y El Tipo De Grados Y Los Días Si Aprobamos Esto Estamos Dando Mucha Aprobación Que Causaría Más Tráfico Causaría Más Crecimiento Y En Particular Me Preocupa Con El Horario Escolar Es Cuando Se Generan Los Viajes Y En Esta Parte De La Ciudad Donde Vivo Y Norte De La Diecisiete Esa Parte De La Ciudad Y Hay Muchos En El Sector Que Nos Preocupa El Tráfico En General En Particular Que Como Yo Durante Horas Pico Y Me Preocupa Que Aunque La Presentación Parece Ser Modesta La Realidad Es Que Va Con El Terreno Y Para Hoy Aprobar Un CUP Que Permite Esto No Está Creando Problemas Para El Futuro Por Esas Razones Apoyo La Decisión De La Comisión De Planeación Por General Yo Apoyo Todas Las Escuelas Excelentes No Tiene Nada Que Ver Con Esto Apoyo Apoyo Trabajo Con El Distrito En Propuestas De Su Conjunto Para Godines Y Otros Apoyo Muchas Escuelas Charter En La Ciudad Para Mí No Tiene Que Ver Con Esto Tiene Que Ver Con La Realidad De Que Esta Propuesta Puede Ser Modesto Pero Estas Aprobaciones Son Para Siempre Aconcejal Benavides Disculpo Por Llegar Y Estar Postergado Aquí Vamos a Respetar A Todo Mundo Mike Lo respetamos Por Años Entiendo Pero Vamos a Ser Respetuosos Aconcejal Benavides Unas Preguntas Que Tengo Para El Personal Estoy Buscando Esta Información En El Reporte No La No Se No La Veo Quiero Encontrar La Cantidad De Alumnos Que Son Parte De La Escuela Actualmente Y En Particular Lo Que Se Permite Hay Un Límite Porque Lo Que Estamos Viendo Ahorita Es Uso De Terreno Condicional En Este Lugar Hay un CUP Actual Me Interesa Saber Cuál Es El Límite Con la Cantidad De Alumnos Del CUP Actual Y Lo Que Sería El Límite Basado En Permiso Condicional Piden No Aumentar Los Alumnos Adicionales En La Escuela Eso Serían 180 De Tiempo Completo En Escuela ¿Esa Información Está En El Informe No La He estado Buscando Y No Está En El Informe Por Eso Pregunto Para Regresar Al La Pregunta Información Que Nos Dio La Abogada Que Es Muy Importante Estamos Sirviendo En Un Una Postura Cuasi Judicial Como Audiencia Y Alguna De Esta Información Es Una No Tenemos Suficiente Información Para Llegar A Una Conclusión Decisión Pero Me Interesa Que Nos Información Verbalmente Pero Necesito Más Información Para Tomar Una Decisión Informada Usted Dice Que Hay 180 Alumnos Basado En El CUP Actual O Lo Que Ha Dicho La Escuela Es Información Que Ha Dicho La Escuela Pero Si Quiere Limitar La Cantidad De Alumnos Que Pueden Tener En La Escuela O Fuera De La Escuela La Segunda Opción Que Tienen Que Le Permite Tener Condiciones De Uso La Otra Pregunta Que Tengo Es Una Opción Potencial Otra Pregunta Que Tengo Si Pied Actual Es Kindera Sexto La Petición Nueva Es Kindera Doce Si No Vamos A Cambiar La Cantidad De Alumnos Que Pueden Ser Parte De Esta Escuela Porque Pide El Cambio En COP Si No Hay Diferencia Neta Es Condicional Se Basa En Las Instalaciones El Impacto De La Cantidad De Personas Servidas De La Cantidad De Personas En Salón Instalaciones Estacionamiento Relacionado Con Su Necesidad Las Personas Que Se Van A Servir La Capacidad Si No Hay Cambio Diferencia Porque Necesitan Un COP El COP Original Lo Limitaba A Kindera Sexto Aparece En La Escuela Son Mis Preguntas Por Ahora Yo Tengo Unas Preguntas Pero Primero Conseja Villegas Escuché Del Señor Urge Si Quiere Aclarar Unas Cosas Representa La Escuela Muy Bien Si Quiera Agregar Escucharon Nuestros Comentarios Hay algo Que No Entendemos Información Quiero Que Se Entienda Que Nuestra Escuela Está Saliendo Muy Bien Comparada Con Las Otras Escuelas Competitivas Sabemos Diferentemente A los Alumnos Quiero Que Se Entienda Seguimos Todas Las Leyes Y Regulaciones De La Aprender Inglés Alumnos Con Discapacidades Etc Habiendo Dicho Esto No Es Un Asunto De Charter Contra Distrito Es Importante Que Servir A Todos Los Alumnos Y Todos Los Padres Tengan El Derecho De Poner A Sus Donde Quieran Venir A Un Distrito Trabajar Con Escuela Charter Ambos Funcionan Depende Del Niño Aparte De Esto No Es Un Asunto Político Estamos Pidiendo Ayudar Mejor A Nuestros Álbums De Séptimo A Doceavo Grado Al Permitirlos Que Vengan A La Escuela Para Enseñarse De Grupos Pequeños Durante Horas No Pico Martes Y Jueves Desgraciadamente El COP Que Tiene Con El Edificio Es Kinder A Sexto Estamos Agregando Esto Para Extenderlo A Kinder A Doceavo Dos días A la Semana Para Unos De Noveno A Doceavo Quieren Venir Por Clases No Es Capacidad En Todas Las Clases Tenemos Trece Salones Ya Tienen Treinta Cada Uno Cinco Días Por Semana Si Queremos Hacerlo No Vamos A Llenar Esa Capacidad De Cinco Días A La Semana Tomarían Como 180 Alumnos El Resto Dos Días Por Semana No Llenaremos El Edificio Lunes A Viernes Esta Constituida Como Una Escuela Si Ustedes No Estarían Ahí Fuera Otra Escuela Tendrían Lo Mismo Así Es Gracias Alcante En Sus Números Generales No Van A Cambiar De Los Alumnos Correcto No Van A Gar Ni Un Aluno Nuevo Correcto Bueno Uno No Es Correcto Tenemos Una Capacidad Parasito Springs Una Capacidad Interna Y Es Donde Queremos Quedarnos Para La Matrícula No Planeamos Ampliar Quiero Preguntar A la Abogada Podemos Condicionar Esto Para Que No Puedan Agregar No Me Gusto Ese Bueno Que Bueno Podría Ser Uno Si Hace Uno Puede Ser Dos Ese Dos Puede Ser Veinte Sería Mejor Que Pongan Restricciones Del COP De Cifras Que Es Más Relacionado Con Tráfico De Tres Amiento Que Pongan Restricción De Quíndera Sexto Quíndera Sexto Candidose No Es El Uso De Terreno No Que Llegar Al Asunto De Educación Tengo Respeto Por El Distrito De Santa Ana Y El Trabajo Excelente Que Están Haciendo Las Cifras De El Señor Palacio Son Sorprendentes Si Estamos Cambiando Lo Que Pueden Hacer Pero No Van A A A A A Tener Una Cifra Similar En General Puede Funcionar Bien Y Si Hacemos Esto Quiero Quiero Sea Bien Definido Porque Si Está Suelto Pueden Hacer Problemas Especialmente Tenemos Aquí Diez Años Y Que Dijo El Consejo Alguien Regresa Y Están Leyendo Y Tienen Diferentes Interpretaciones Quiero Que Hagan Un Excelente Trabajo Y No Quiero Dañar Al Distrito De Ninguna Manera De Que Esto No Sea Bien Definido Creo No No Arriba Pero Se Siente Así Porque Está La Bocina Sobre Nosotros Sal Tinejero Adelante Consejal Tinejero Puede Hablar Fuerte Porque Después Se Escucha Muy Bajo Es Un Es 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 Hablar Más Fuerte Gracias Quiero Hacer Unas Preguntas Como Yo Trabajaba Para En Cerro Perils Y Orange County Con Niños Con Discapacidades De Tres Meses De Edad Hasta Tres Años Tengo Experiencia Trabajo Con Bebés Que Tienen Discapacidades Así Que He Visto Personalmente Cómo Afecta A las Familias La Dinámica Compartida Los Padres De Es Los Alumnos Solo Buscan Lo Mejor Para Sus Hijos Y A veces Es Fácil Persuadir A un Padre Porque Están Desesperados De Encontrar Algo Alguien Que Les Ayude Tomar Una Decisión La Pregunta Es Cómo Es Que Pueden Servir Alumnos Que Tienen Discapacidades Que Son Aprendices Del Inglés Que Están Batallando Con Cursos Dos Días Por Semana ¿Puedo Explicar esto? Muy Bien Regresando Al Micrófono Buenas Noches Amy Quiero Decir Que Todos Los Alumnos Con Discapacidades Tienen Un IEP Y Se Siguen Se Dan Servicio A Los Alumnos Un Plan Educativo Individualizado Lo Que Pasa Con Un Aluno Con Discapacidades Tienen Un Plan Escrito Y Estos Se Siguen Actualmente Puede Que Los Servicios No Sucedan En La Escuela Según Los Programas Que Escojan Los Padres Que Puede Que Hay Servicios En La Casa Así Que Vamos Con Las Familias A Sus Casas Y Los Proveedores Servicios Van Ahí Nos Reunimos En Bibliotecas Si Se Requiere Así Se Siguen Los IEP Para Todos Los Alumnos De Educación Especial Aquí Nos Debo Enfocar En El Permiso Si Es Posible Lo Que Quiero Entender Es Tiene Una Escuela ¿Verdad? Si Yo Paso Por Ahí Estaba Vacía Estuviera Vacía No Soy Seguro Están Operando En Esa Escuela O Usan Cursos En Línea Cinco Días A La Semana Estamos En Esa Escuela Para Alumnos De Kinder A Sexto ¿De qué Horario? Yo Soy La Asistente Del Superintendente De Spring Shard Schools Que Me Preocupas Porque Tiene Que Llamar Mónica Mónica Es La Directora De La Escuela Pero Usted La Supervisa Entonces Debo Saber Que Usted Sabe Cómo Funciona Si Spring Shard School Tiene 8600 Alumnos En 17 Escuelas En El Sur De California Y Mónica Supervisa Esta Escuela Mónica Está En El Micrófono 745 A 245 Para Cinco De A La Semana Si Yo Paso Por Ahí No Vi Nada Que Paso Yo vi Cuatro Carros En El Estacionamiento ¿Cuándo Fue? ¿Cuándo? Puedo decir ¿Cuándo Estuvo Ahí? Quizá Estaban Adentro Hace Como Dos Semanas Un Martes 11 De La Mañana Los Algunos Están En Los Salones En Ese Tiempo Son Niños No Tienen Carros Pero Los Llevan Le Crea El Tráfico Y Saltinejero No estoy seguro Si escuchó La Comentario De la Abogada Que debemos Ver puntos En el Informe De los Resultados Si Escuché Si lo Escuché Una Pregunta Pregunta Tengo Es Entiendo Que Su Permiso Estaba Bajo Una Iglesia Que No Era Bajo Citrus Así Habido Habido Una Escuela Por Unos 50 Años Junto Con La Escuela Es Detrás De La Escuela Era Una Escuela Religiosa Pero Fue Una Escuela Antes De Que Viniera Este Es El Punto Del Señor Solorio Cuando Hay Un Permiso Condicional Es Con El Terreno Si Se Vende El Terreno Si Se Arrienda El Terreno El Permiso Se Queda Con La Propiedad El Operador Puede Cambiar Siempre Cuando Las Operaciones Sean Consistentes Con El Permiso Lo Que Quiero Hacer Quiero Llamar A La Superintendente Del Distrito De Santa Ana Doctora Phillips Y Quizás También La Presidenta A Mescua Los Tinejeros Si puedo Recordarle No puedo Ver Dígame Cuando Han Llegado Ya Casi Llegan Sonia Quiere Decir Algo Y Recordarle Que Debemos Enfocarnos No En Las Operaciones De La Escuela Charter Es Desarrollar Con El Departamento Educación Del Condado Estamos Viendo El Uso De Terreno Solamente La Comisión De Aplanación Vio El Tráfico Específicamente Y Su Resultado Su Decisión Fue Que Ampliar Que Se Quedo Se Aumentar El Tráfico Cuando Hablé Con Los Comisionados Me Dijeron Abogada Que Había Otras Inquietudes Y El Personal Fue El Que Dijo Este Es El Problema Pero Había Otros Problemas Lo Que Quiero Hacer Ahorita Es Lo Que Dijo Antes Encontrar Resultados Y Averiguar Información Que No Están En Informe Por Eso Llamo A Estos Individuos Porque Quiero Escuchar El Panorama Quiero Escuchar De La Superintendente Porque Rechazaron El Distrito Escolar Tiene District Charter Cuando Alguien Viene Y Dice Que Esto Es Político Hay Cinco Charters Que Ha Aprobado Del Distrito Porque Cuando Aproveban Un Charter Hay Varios Áreas Que Tienen Que Cumplir Esto Fue Rechazado Por El Distrito De Santa Ana Quiero Saber Por Qué Fue Aprobada Por El Condado Porque Ellos Aproveban Sobre El Control Local Aunque Han Sido Rechazados Por El De Juris Local No Saber De La Doctora Phillips O La Presidenta Mezcua Por Que Fue Rechazado Antes De Tener Una Respuesta De Ellos Quiero Escuchar De La Abogada Si Es una Pregunta Adecuada No Queremos Crear Problemas Para La Ciudad Y Debemos Seguir Ciertos Parámetros Si Puede Informarnos De Esto Para Aprobar O No Aprobar Un Permiso Condicional Están En El Código Municipal Que Tiene Que Ver Con Impacto De La Escuela Hay Ruido Tráfico No Si Una Escuela Probaría O Condado Probaría Si Este Uso Es Una Escuela Religiosa Vamos A Suponer Si Están Operando Se Afectaría El Vecindario Si Quieren Hablar El Persona Poder Hablar De Resultados Pero Es Esto Se Limita Es Relevante Esta Pregunta El Consejal Tinajero Tiene Esta Pregunta Con Un Impacto De Uso De Terreno Si Pero Si Lo Aprobaron O No Por El Distrito No Es Relevante Quiero Saber Si El Distrito Pensaba Que Era Un Impacto Para Una De Escuelas Si Es Un Impacto De Uso De Terreno Puede Preguntar Si No Fue Juridicción De Su Revisión Puede Decir Que No Fue Así Consejal Tinajero Para Contestar Su Pregunta Hubo Muchas Partes De La Revisión De La Petición De Diferentes Puntos De Vista La 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 Escuela De Sierra Junto A De Lugar Actualmente Tenemos Un Asunto De Tráfico En Esa Area No Sé Si Esta Apelación Ayudaría De Alguna Manera Eso Como Distrito Apoyamos La Negación Basado En La Recomendación De La Comisión De Planeación Eso Concluye Mis Preguntas Gracias Ya Pedimos Al Concejal Villegas Alguna Otra Pregunta La Pregunta Para La Abogada Porque No Tenemos Todos Los Concejales Presentes Si Hay No Hay Cuatro Votos Para Las Recomendaciones Que Pasa La Decisión De La Comisión Permanecería Porque No Hay Votos Para Cambiarla Y Tienen Treinta Días Para Determinar Si Ponen En Juicio Esta En Otra Jurisdicción O No Otro Nivel Para Tener Una Idea Del Proceso Quiero Dar Una Moción Para Aprobar La Opción Tres Que Tendría Aprobar El Rechazo Segunda Comentarios Consejal Benavides Yo regreso A La Pregunta El Punto De La Abogada Es Un Asunto Legal Del Uso De Terreno Que Se Permite Legalmente Y Y Bajo Como Podemos Apoyarlo O Rechazarlo En Cuanto A La Escuela En Si La Escuela Es El Distrito Reconozco Y aprecio Los comentarios De Los Miembros De La Mesa Directiva Que Dieron Información Para Apoyar La Fortaleza Del Distrito Santa Ana Escuelas Locales La Escuela Sierra Que Tiene Resultados Fenomenales Mi Hijo Tiene Tengo Hijos En El Distrito Y Uno Está En Programa De Debate He Ido A No Estoy Diciendo Porque Consagre Tinajero Es Parte De Esto Pero He Ido A Muchos Torneos Y Sierra Es Fenomenal Felicito Al Distrito A Los Al Alunos Al Director Personal Maestros En La Escuela Y Escolas Del Distrito Y Entiendo El Impacto La Inquietud De Cuando Aparecen Más Escuelas Charter En La Ciudad El Potencial Que Alumnos Y La Realidad Estamos Perdiendo Alumnos En El Distrito A Estas Escuelas Charter Son Implicaciones Fiscales Y Es Una Realidad Y Una Inquietud Que Todos Debemos Tener Padres En La Escuela Que Tienen Niños En Las Escuelas Locales Y Residentes Que Quizá No Tengan Niños En La Escuela Queremos Asegurarnos De Que El Distrito De Santa Ana Siga Siendo Fuerte Y Prosperando Y Mejorando El Asunto Que Tenemos Hoy Aquí No Es Si Aprobar Un Charter O No Es Estrictamente Uso De Terreno Y Si Hay Impactos A La Comunidad Local Es El Lente Que Debemos Ver Esto Queremos Limitarlo A Esto Regreso A La Pregunta Si El Uso Condicional Permite 180 Alumnos Actualmente Y Si Eso Es Continuar Haciendo El Caso No Hay Aumento O Pérdida Si Son 180 Alumnos En Total Basado En Análisis Del Tráfico El Total Va A Perminecer 180 Información Que Da Personal No Habrá Impacto Negativo Creo Que Estamos Obligados A Esta Información Sin Embargo Necesitas Hablarse Claramente Una De Las Opciones Es Que Consideremos Este Asunto Con Ciertas Condiciones Si Vamos A Considerar Esto Porque Es Uso De Terreno Estrictamente Y Basado En Eso Esa Limitación Diría Que Si Vamos A Considerar Tendría Que Ser Muy Claro Que Sean 180 alumnos Ya que Tenemos Una Moción Y Segunda No Siento Que Tengo Información Para Estas Implicaciones Negativas De Tráfico No Podría Apoyar La Moción Actual Esos Son Mis Comentarios Si Necesitamos Más Información No Es Una Postura Injusta Tenemos Una Moción Si Moción Substituta Para La Postregación De Dos Semanas Para Tener Más Información Sería El Momento Correcto De Hacerlo Si No Entonces Regresamos A La Moción Original Quizás Sea 3 3 No Sé Qué Pasa Ahí Si Quedar Una Moción Sustituta Sería Adecuada No 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 Si Las Dos Semanas Ayudarían O Cualquier Postergación Pienso Que La Pregunta Es El Impacto A La Comunidad Local Basado En La Información Que Nos Han Dicho El Tráfico Lo Que Dijo La Comisión De Planeación Basado En Los Viajes Con La Cantidad De Alumnos Si La Cantidad De Alumnos Permanece En 180 Eso No Está En El Informe Tendría Tendría Incluirse En La Condición Del Permiso No Se Si Con Más Tiempo Pero No Estoy Puedo Hacer Eso Esta Noche Porque Puedo Rechazar Lo Que Dijo Poner Poner Condiciones Que Aguardaría Lo Que Se Dice Limitar Números Etc Abogada Disculpe Interrumpir No Tengo Monitor Hay Manera De Limitarlo Porque Hay Un Asunto De Tráfico Y La Escuela Adjunta La Respuesta Es Si Puedo Limitarlo Basado En La Representación De Que Se Dijo Esta Noche De Treinta Alumnos En Trece Clases Creo Que Es El Número Que Pueden Limitarlo A 180 150 Una Cantidad Que Se Controlaría Los Impactos Que Les Preocupan Actualmente Mi Provisión Son 185 87 180 Es Lo Que Han Comunicado Verbalmente Tiene 180 Máximo En Cualquier Momento Tiene 86 En Línea Y Parte Lo Que Quieres Que Los 86 Vengan Cuando Los 180 No Están Podemos Limitarlo A 180 No Más De 180 En Cualquier Momento Dar Moción Sustituta Para Opción 2 Con Límite De 180 Un Segundo Esta Moción Una Segunda Los En A Favor Digan Si 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 Hay que Votar Por Vos José Altinajero Si Sarmiento Si Pulido Si Benavides Si Villegas Si Solori No Y Quiero Comentar No No Voy a Votar Que No Se Apruebe La Moción Vamos A 55 A Solicit Moción Moción Quiero 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 Segunda Gracias Si Tinajero Si Sarmiento Si Pulido Si Benavides Si Villegas Si Solorio Si Gracias 55 B Solicito Moción Moción Segunda Tinajero Si Sarmiento Si Pulido Si Benavides Si Villegas Si Solorio Si 55 C Solicito Moción Moción Segunda Moción Y dos Segundas Tinajero Si Sarmiento Si Pulido Si Benavides Si Villegas Si Solorio Si 55 D Solicito Moción Moción 55 D Creo Creo que Había Información Que Iban Postregamos Esto Anteriormente Por Una Demanda Y Esta Es Las Selecciones Por Sector No Se Si No Pude Llegar La Sesión A Puerta Cerrada Pasamos A Este Punto Porque Llegamos Tarde Moción Para Aprobar Moción Del Solorio Tengo Pregunta Este Punto Aborda Dos Cosas Una Elección General Como Hacemos Normalmente Y Puntos Relacionados Con La Posibilidad De Elecciones Por Sector Y Lo Que Me Pregunto Me Interesa Es Avanzar Con La Elección Tradicional Y No Los Demas Porque Hay Una Variedad De Consideraciones Legales Y Otras Me Interesa La Idea De Elecciones Por Sector Pero También Solo Si Tiene Que Ver Con Nuevas Líneas Para Tener Sectores Que Cumplen Con El Espíritu Del CR V El Punto Ante Ustedes Esta Noche Puede Tener Una Acción Alternativa Que Es Decidir Puntos A Y B Que Son Resoluciones Para Pedir La Elección Y Para Remover El Texto Que Pide Elecciones Por Texto Para Resoluciones Podemos Podemos Hacer En La Próxima Junta O Podemos Hacerlo Antes Del 10 De Agosto Pueden Remover La Elección Por Sector Ahora O Traerlos En La Próxima Junta Consejal Nos Está Terminado Tengo Reservaciones Similares De Esto También Quizás Más Estratégicas Y Tácticas Porque Tenemos Letigio Pendiente No Pudimos Hablar En Sesión A Puerta Cerrada Así Que Daría Una Moción Para Postregar Esto Para Tener Más Tiempo Todo El Paquete Si Todo El Paquete La Moción Para Postregar Todo No Hay Segunda Esta Moción Sustituta Moción Sustituta Para Traer Todo De Regreso A La Próxima Sesión Que Piensa Aguada 30 Días Porque No La Próxima Junta 30 Días Está Bien Pero No Daría Mucho Tiempo Si Hay Vamos Acerlo Dos Semanas Y Podemos Decidir Dos Semanas Tremos Sin La Elección Por Técnica Todo Y Una Actualización También De Litigio Es Importante Muy Bien Tenemos Una Segunda Votos Por Vos Tiene Jero Si Sarmiento Si Pulido Si Benavides Si Villegas Si Solorio Si Quiero salir un poco de la agenda un momento Sé que postergamos algunos puntos que tienen que ver con el concejal Benavides Así que vamos a regresar a esos puntos 13 A, B y C Podemos tomarlos todos al mismo tiempo o una voz Depende del consejo Depende del consejo la gente quería hablar de algunas cosas El consentimiento Si pero puede sacar los puntos Que quiere hacer el consejo Tener la emoción Para aprobar 13 A 13 B y 13 C Segunda Emociones Segunda Discusión Concejal Villegas Voy a votar No En las tres Muy bien Luego otro Comentario Pedir el voto Concejal Tinejero Si Sarmiento Si Pulido Si Benavides Si Solorio Solorio Si Villegas No Se aprueba la emoción ¿En qué punto teníamos? ¿Están presentes? ¿Los concejales están presentes? ¿Los juramentamos o? Comisionados Comisionados Si ¿Los juramentamos ahora o? Pasen Van a cambiarse de ropa ¿No? ¿Tú o? ¿No? 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 yo no lo sé Jenny Díaz juro solemnemente juro solemnemente apoyar y defender la constitución de los Estados Unidos y la constitución del Estado de California contra todo enemigo extranjero y doméstico y que tomo esta obligación libremente sin reserva mental ni propósito de evasiva y que desempeñaré bien y fielmente los deberes en los cuales ya estoy a punto de entrar felicidades gracias y Gracias. 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 La política limita una por consejo, por junta, y se incluyó esta provisión y también esto está en la resolución de decoro. Ya está ahí. Está en la resolución. Muy bien. Queda nuestro tiempo en sesión a puerta cerrada versus público. La resolución iba a ser presentada en la próxima junta legislativa y también para que se considere para de regreso al consejo. Muy bien. No sé si hay moción. Voy a dar moción. Segunda. Muy bien. Consejal Tinajero ya no está, ¿verdad? Votamos regularmente. Los que están a favor digan sí. Sí. Opuestos. Se aprueba la moción. Punto 65B. B. Que será recomendada una postergación, pero ¿qué quiere? Doy segunda. Postergarlo para la primera sesión de julio. Mientras tanto, quiero que el personal siga dando información y hacer lo que queramos, necesitamos hacer para este punto. Si me permite. La pregunta es similar al otro asunto. Mi pregunta es del tiempo. Ahorita, al alcalde, la postergación, ¿cuál fue el tiempo? La primera sesión de julio. Entonces, estamos en tiempo. Esto es para dar dirección al personal y si se aprobara la moción, regresarán con unas resoluciones para que ustedes pongan en la papeleta y tendría que suceder en la junta de 17 de julio. Sería última sesión antes de las elecciones. Si lo postergamos para la primera sesión de julio, tenemos la segunda oportunidad de julio. Así es, alcalde. Si pasamos esto al primer, a la primera junta en julio, va a traer esta la resolución para ponerla en la boleta. No es para ponerla en la boleta. Y estoy diciendo, vamos a postergarlo, pero en vez de traer las resoluciones, podemos hacer análisis, hablar con nosotros. O sea, sigan poniendo cifras y lo que sea adecuado que quieran los, tener los concejales para dirigirles para potencialmente escribir una resolución. ¿Conseja Sarmiento? Yo estoy bien. Apoyo esta moción, pero pienso que en cierto tiempo necesitamos tomar una decisión. No, no más podemos seguirlo postergando. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos que tener diligencia, tomar esto. En los próximos días. Si podemos dar dirección esta noche, yo estoy bien postergarlo porque, pero si quieren dar dirección a lo que sea relevante, diga el personal ahora. Porque si mis colegas quieren considerar esto, yo estoy de acuerdo, planeo votar no para poner esto en la papeleta. Pienso que el personal trabajó para considerar posibles opciones de las investigaciones y la comunicación ha sido inadecuado. No ha habido encuestas y preguntas que resultan que no se han compartido con el consejo. Y algo se ha compartido ahora, pero después de muchas incitaciones de mi parte y de comunicación insistente, ha habido centavos, centavo y medio, pero no otros puntos como impuestos de parcelas, distritos de gravamen, las comisiones de supervisión, muchas puntos que no se consideraron. Y si hubiese mejor comunicación con el consejo, podría haber información adicional de que investigar, preguntar. Y me preocupa que no tengamos tiempo para tener toda la información que debíamos tener, porque es una decisión muy significativa y debemos comunicar y tener conversaciones con los residentes como personal, como consejo, presentaciones a asociaciones de vecinos, comlink, etcétera. Y nada de esto ha sucedido. Y la barra es más alta porque entiendo que ha habido suficientes firmas para una medida que estará en noviembre en el estado que requiere dos tercios de votos para todos los aumentos de este tipo de votos. El límite ahora será mayor para aprobar en noviembre. El resultado sería retroactivo a puntos en esa elección, así que por esas razones debemos considerar más amplitud de otras mejoras de ingresos y no se ha investigado nada de esto o no se ha compartido con el consejo o información sobre encuestas que se han realizado hasta la fecha o resultados que se han hecho hasta la fecha, aunque muchos de estos ya son expedientes públicos y es triste que el personal ha retenido esa información o no ha realizado esa comunicación con el consejo y el público. Por esas razones, ya sea esta noche o en dos semanas, cuatro semanas, yo voy a votar no y no quiero detener a mis colegas si les interesa avanzar con el impuesto de centavo, centavo y medio que ha recomendado el personal. Muy bien, con esto algún otro comentario, consejal Villegas, adelante Tinajero. Creo que lo que quisiera hacer es votar, pero no estamos diciendo que vamos a incrementar los impuestos, vamos a estar hablando anteriormente, tenemos nuevas restricciones, tenemos programas de escolares, hay costos que están subiendo y creo que es la cosa responsable para hacer para los residentes, poner esto en la papeleta, estamos dando oportunidad a la comunidad para escoger donde quieren ir y quisiera decir otra vez mis colegas para que tengamos una respuesta de ellos y voten en noviembre. Gracias por ese comentario, no es diferente de lo que quería decir, quería postregarlo, que nos den más información al personal, pero usted dice tomar el paso adicional y que el personal dé recomendaciones por escrito. Quiero esperar un momento y darle el tiempo al señor Villegas. Gracias alcalde, a nadie le gustan los impuestos y no nos gustan, pero a veces tenemos que hacer cosas que son necesarias y tenemos los servicios y no nos ayudan en el futuro. La realidad es que no le va a gustar esta realidad. La realidad es que vamos a tener recortes en el futuro, el agua y la basura van a ser fondos de empresa y como van las cosas ahorita, hay muchas personas que no están felices. No hay servicios policíacos, las calles necesitan trabajo y lo que está sufriendo ahora aquí es el servicio. Tenemos más de 100 vacantes. Esos son servicios que se pueden proveer para los residentes. Necesitamos inspectores, cumplimiento, parques de recreación, personas en la biblioteca, otra biblioteca. Hay tantas cosas que necesitamos y los residentes pueden tomar esta decisión. Todos ustedes, nosotros no, pero lo estamos poniendo ahí al público. Ellos toman esta decisión de si quieren pasar, seguir adelante o ir en esta ruta y si no, pues ni modo. Entonces todos vamos a tener que tratar con esta realidad que si no tenemos fondos extras, los servicios van a ser recortados más. Si esta es la realidad y le pido al público que piense en esto, algo que no es popular, especialmente para los oficiales públicos. Ustedes apoyan el incrementar los impuestos. Es una marca en el récord. Yo pensé en esto mucho y dije, bueno, voy a tener que decirle al público. Y nuevamente no estamos tomando nosotros esta decisión, estamos pidiendo al público que tome esta decisión. Y eso es donde está el poder. El poder está en los votantes y ellos van a tomar esta decisión. Así es que piensen en esto y me gustaría pensar que lo que quiero hacer es bueno. Y cuando les digo esto es algo de que yo veo y que necesitamos pensarlo. Son decisiones difíciles, pero si no hacemos nada, las cosas van a seguir igual o van a empeorar. Y odio decirlo, pero es todo lo que tengo que decir de esto. Gracias. Yo había dado una moción anteriormente que vamos a enmendarla. Quizá la segunda puede ser una enmienda amistosa, que es dirigir al personal para ir al próximo nivel y regresar con texto que nos permita considerar esto más a fondo. Pero les pido también que consideren en sus recomendaciones y en sus análisis un impuesto de medio centavo, que sería la mitad de la cantidad del dinero, obviamente, pero vamos a ver cómo se ve en el presupuesto. Quizás ya hayan hecho encuestas y quisiera preguntarles que se comuniquen con todo el consejo y en particular con el concejal Solorio. Porque quiere tener información y no lo está recibiendo del personal y pienso que puede sentir la frustración que expresó anteriormente y no necesito una respuesta ahorita. Más digo que tienen unos días para comunicarse con nosotros, pero si le está haciendo preguntas, denle las respuestas. Si no puede contestar algo porque sienten que es incorrecto o que no deben, bueno, deben comunicarle con todos nosotros porque no puedo ver razones por las cuales un concejal no reciba información completa de algo o que estemos haciendo el personal tratando de hacer un análisis o encuestas o lo que estemos tratando de hacer. Tenemos que tener acceso pleno y con información completa. Tenemos un voto negativo ahora, quizás pueden cambiarlo, lo que sugiero. Bueno, consejal Sarmiento. Gracias, y yo apoyo esta moción con la condición de que el personal regrese en dos semanas. Nuevamente, lo que se ha pedido, unas opciones alternativas. Pienso que no hay problema con tener más información. Es mejor tener, ya sea que si es la mitad o entero, es la discusión de lo que se requiere de esta papeleta. Y no vamos a hacer, salir a hacer esto de otras ciudades que están haciendo esto. Y yo estoy abierto a esto y hay que tener mejor conversación para tener un mejor resultado. Y una cosa de lo que quería asegurarme, mientras vemos a dónde vamos, no podemos hablar de cómo generar impuestos. Entonces, tenemos que ver los costos para los residentes. Y mientras vienen las utilidades, electricidad, agua, tenemos un gran voto en el Distrito del Agua que va a incrementar las cuotas del agua. Y ahora, considerar la adopción de la planta de desalignación. Y tenemos que entender que si vamos a hacer esto, vamos a poner el costo en los residentes. Y si queremos hacer esto, además con otros impuestos de venta, cambios de compensación para los empleados, incrementos y todas esas cosas que hay que considerar, hay que ser maduros y hay que platicar de esto, todo lo que nos va a impactar a los residentes mientras tomamos estas decisiones. Muy bien, con esto, concejal Benavides, unas cosas para el personal. Voy a apoyar con titubeo este punto. Quiero reconocer la necesidad que tenemos para no afectar negativamente a los servicios. Nuestra comunidad merece tener servicios mejorados, no reducidos. Quisiera dar unos comentarios en cuanto a la consideración. No estamos votando, pero estamos poniendo esto en la papeleta. Estamos pidiendo que el personal regrese con información para considerar votar. Para poner a los electores. Entonces, como dijo el concejal, también diría medio centavo de uno, quizás un tres cuartos de centavo, como se vería, para ver el impacto financiero de ingresos. Entonces, si regresamos a considerar, yo consideraría si hubiese un límite en vez de ser perpetuo. Estoy diciendo, pido que nos den información, opciones al respecto. Y el otro es, estamos pidiendo a los electores, ellos son los que van a decidir si tienen un impuesto adicional sobre ellos mismos. Y al grado que hay gastos que van a subir, otras cuotas, etcétera, servicios públicos. Muchos residentes son familias de trabajadoras, ancianos, etcétera. Y queremos demostrar a la ciudad, a nuestros ciudadanos, que estamos haciendo lo posible, que no estamos cargando a los residentes, sino que vamos a tomar acciones decididas de desarrollo económico. Es lo que quisiera tener el personal, que significa, cómo se vería, que propone presente el personal, que va a ser la ciudad, ya sea un hotel, como el que viene en la main, otras ciudades que están construyendo hoteles, a un índice más avanzado, que debemos remover y que podemos hacer para promover a nuestra ciudad, para promover a nuestra ciudad. Y no hacemos tan buen trabajo para promover a nuestra ciudad. Algún otro área de desarrollo para apoyar a los negocios, retención, atracción, crecimiento comercial. Y espero que el personal tenga más ideas tangibles, aparte de lo que he escrito. Quisiera ver investigaciones, ideas concretas. Que, aparte de pedir a los electores, que se carguen impuestos, que también recaudemos ingresos aquí en la ciudad, como municipalidad y no solo los residentes. Son mis comentarios. Espero recibir información de parte de eso en el futuro. Gracias, concejal. Quería asegurar, asegurar al consejo el apoyo para el desarrollo económico, para todo el consejo, incluyendo al señor Benavides. Esto no lo hemos perdido. Es un presupuesto muy difícil. Todavía tenemos prioridades de actualizar el plan general, porque tenemos más desarrollo. Y es una de las herramientas que tenemos, el uso de tierra, para tener un incentivo para las personas, para que desarrollen aquí. Y para la vicealcaldesa también, porque ella siempre ha tenido el enfoque de mejorar el impuesto de la propiedad. Mucho como usted también. Y estamos haciendo una cita para que se haga esto en el próximo año y medio. Y esto es una inversión muy difícil. Porque sabemos que hay otras necesidades para los parques y otras cosas. Y estamos usando los fondos de UNICAPES para esto. Tenemos nuevos directores aquí. Qué bueno que lo escucharon directo de usted y vamos a trabajar actualmente en esto. Muy bien. Otra idea estamos hablando aquí. Como pensamos, pienso que algún análisis que tiene que ver con vivienda. Y estoy hablando de quizás un aumento de los impuestos ahorita. Y estamos construyendo mucha vivienda que no tiene impuesto de ventas asociado con este. Pero cuando construimos una casa tenemos que proveer policía, bomberos, muchos servicios más, parques, etc. Estoy sugiriendo que veamos cosas más holísticamente a largo plazo. Y ver cómo balanceamos ingresos versus construcción nueva. En Mainplace se está hablando de unas 2,000 unidades en el entorno del mall. Quizás podemos aumentar que suban las ventas para pagar por ese aumento sobre la ciudad. Si vamos a aumentar impuestos, si no cuidamos el dinero, el impacto en la ciudad, estamos avanzando y atrasándonos y no tendrá el impacto que queremos. Los otros también quiero ver una opción con y sin el límite. Y el que tenga el límite sea suficientemente largo para ayudar a la ciudad. Y lo que quiero decir es que hay dos eventos significativos que van a suceder. Uno, algunos de los bonos de construcción de la cárcel se van a terminar y el impuesto estará allí. No será grande para resolver todos los problemas, pero debemos considerar cuándo termina esto, lo que eso significa. Y el otro es un análisis de PERS. Segue con PREPA y los otros beneficios para los empleados. Habrá una ola, como lo que hicieron los baby boomers al país, que tenía una población muy diferente. Tenemos esta onda, ola con el sistema PERS. Tenemos años y años que nos dijo PERS que tienen dinero infinito, pueden tener beneficios adicionales. La ciudad en todo el estado lo hicieron y ahora vemos que tenemos un fondo de 68%. Tenemos que pagar por muchos empleados por 20 o 30 años hasta que fallezcan y los empleados nuevos empiecen a subir. Y las ciudades quieren ver cómo hacer esto. Si aumentamos impuestos debe tardar lo suficiente para ayudar a la ciudad a sostener ese periodo, porque habrá mucho estrés para el sistema. También les pido que consideren una llamada hoy con las ciudades de California que hablaban de esta iniciativa que mencionó el concejal. Y el problema ahí es que lo está impulsando la industria de bebidas, Coca-Cola, Pepsi y otras bebidas. Y esto es porque las ciudades como San Francisco y Oakland ya han aumentado el impuesto en las bebidas. Se han recaudado mucho dinero, pero no queremos ser los siguientes. Los Ángeles no lo ha hecho, Long Beach no lo ha hecho, nosotros tampoco, San Diego no. Si otras ciudades lo hacen, este impuesto en las bebidas genera mucho dinero para ciudades como San Francisco. Quieren parar eso. Por eso están matando potencialmente todos los impuestos que pueden ir ante el público y lo harían diciendo tiene que tener dos tercios de mayoría y todos los impuestos pasan con la mayoría, pero es 55, 60, 63 por ciento. Rara vez son 70, 75 por ciento. Es difícil tener esas cifras. Si esto se aprueba y tenemos los tratamientos que vienen, las ciudades no pueden hacer nada para salvarse, es un gran problema. Por eso ahorita tenemos que prestar atención adicional. Hay esperanza de que van a sacar esto. Estamos a coordinar ciudades en todo el estado para pelear contra la industria de las bebidas. Y si pueden decidir que no van a hacerlo porque no quieren la publicidad negativa, pueden sacar la iniciativa. Y tenemos hasta el 28 de este mes para que decidan si lo van a dejar en la papeleta o van a sacar la iniciativa. Desgraciadamente hay muchas cosas emocionantes ahí. Y debemos considerar todo ahora por la salud financiera. Alcalde, último comentario. Adelante. Algo más que veo que están pasando las últimas semanas es considerar si generamos este ingreso. Entonces, ¿cómo lo vamos a agrasar? Y no lo hemos discutido. Es un punto excelente. Estamos diciendo que aproximadamente 40 millones de dólares, pero no hemos hablado de cómo lo vamos a agrasar. Tenemos que ver cómo lo usamos. Y número dos. Yo sé que ya se tomaron los votos, pero últimamente me dieron algo muy tarde. Y para usar estos fondos, 40 millones de dólares, para mantener los niveles existentes de servicios policíacos, tenemos niveles inadecuados. No estamos interesados en esto, en incrementar los impuestos para tener el mismo nivel de servicios de policía. Entonces, tenemos que mejorar ciertos puntos y esto habla de lo que necesitamos de las personas. Tenemos que tener un pensamiento para conversación de cómo se puede gastar. Puede agregar esto en la moción y la dirección del personal para cuando regresar y ver diferentes opciones a considerar para el uso de fondos. Gracias. Con esto, voto a votación. ¿Consejal Tinajero? Sí. ¿Consejal Sarmiento? Sí. ¿Navidez? ¿Consejal Villegas? ¿Consejal Solorio? No. Ya pruebo la moción. Cometí un error, Sal. Vamos a dejar que hable Peter Katz antes de que hable usted. Adelante, Peter. Vi su nombre. Discúlpeme. Después puedo ver a Sal. Un momento. Gracias. Peter Katz. Buenas noches a todos. Como ya están aquí tomando el voto sin pedir. Dicción del público. Parece que ya pasó. Pero vemos la hipocresía que tenemos aquí. Tenemos un gerente hace unos años que balanceó el presupuesto. Si no les gustó, el presupuesto está balanceado. Y mientras estaban buscando otros managers, nos pusieron en números rojos y el año que entra nos van a poner 31 millones en números rojos. Si ahora quieren resolver el problema, poniéndolo en las personas que viven y están trabajando de vivienda accesible, ¿qué trato van a poner? Las personas ya están hartas. Las personas ya están hartas de estos incrementos de impuestos y esto va a ser dos tercios del voto en noviembre y esto no se está haciendo correctamente. Y vamos a tener que cortar servicios, vamos a tener que ver en esta ciudad y ver lo que están haciendo mal. Hicieron 12 millones, quitaron 12 millones en el contrato y no tenemos nada para reemplazarlos. Tienen una cárcel vacía, tienen un city hall que lo pueden rentar porque no lo están usando. ¿Cuándo van a tomar estos residentes? Esto fuera de los residentes. Están construyendo, viviendo aquí sin pensamiento en las escuelas, nuevos, los tráficos. El tráfico, gasolina, las luces rojas. ¿Qué está pasando en los vecindarios? Están construyendo cosas de cinco pisos para ver en los patios de las personas para traer incrementos. Y están viendo a las personas de Antana cuando van a Garden Grove para irse a otras ciudades donde es más barato. No tenemos suficiente para esto. Todo está subiendo, las utilidades, la gasolina, el impuesto de gasolina y luego la registración de las placas. Ha subido de 200 a 500 dólares. ¿Cuándo para todo esto lo que están haciendo las personas? Los están haciendo esclavos y ellos no están felices. Deben empezar a ver en esto porque hay mucho impuesto en el estado y lo van a ver en noviembre con el impuesto de la gasolina. Cuando saquen esto y este dinero que cuentan para los caminos no va a venir. Vean todo lo que está pasando en los incrementos del gas, de la gasolina. Peter, terminó su tiempo. Gracias. Muy bien. Un comentario del impuesto de gasolina y es que los carros son más eficientes y lo están haciendo. Al tener más autos eléctricos y lo estamos haciendo. Como país vamos a tener, hay que ver cómo pagarlo. Porque la fórmula antigua de gasolina que tiene 10, 15 millas por galón y va en la autopista o a la calle, esas fórmulas ya no existen. Ahora los carros tienen dos o tres veces, algunos no usan nada de gasolina. Es la gente que se está conectando, que es mejor para el ambiente, pero manejan en los mismos caminos que todos. Tenemos que repensar como sociedad para que las cosas funcionen. Europa y otros países están adelante de nosotros. Han hecho ese cambio, nosotros no. Y vamos a tener que hacerlo porque los fondos a la antigua no van a funcionar. Yo pienso que aumentar los impuestos de la gasolina no es la respuesta, porque más gente no va a usar gasolina. Y más gente tiene mejores carros, van a usar menos de los pobres que tienen los carros peores con un poco a millaje. Aumentar el impuesto en la gasolina es regresivo, pero tenemos que cambiar el paradigma porque el mundo está cambiando. La tecnología está cambiando, los carros están cambiando. Los combustibles están cambiando. Políticamente, con los gobiernos federales y locales estamos muy atrasados. Con esto, consejero Villegas. Rapidito, alcalde. Vamos a aclarar esto. Las personas, los residentes de Santa Ana van a decidir si quieren impuesto o no. Como decidieron con la marihuana. Ellos votaron, ellos hablaron, es lo que pasa. No podemos tomar esta decisión para todos. Los votantes lo harán. Si lo niegan, está bien, pero es nuestra responsabilidad sacarlo ahí al público y para decir la verdad. Esto es lo que tengo que decir. Muy bien. Vamos a decir la secretaria que sigue. Perdón, Sal. Peter se nos olvidó de Sal. Sal, adelante. Y aprecio, consejero Villegas, sus comentarios. Eso es. Estamos diciendo a los residentes que ellos decidan lo que quieran. Y consejo Solorio trajo puntos que considerar que se están regregando a la discusión. Y a fin de cuentas, estamos haciendo lo que es democrático, permitir a los residentes votar. Esto no está dando impuestos a nadie. Esto se decidirá en noviembre. Mientras tanto. Sí, tengo que despertar a cinco de la mañana, así que voy a cortar aquí. Gracias por permitirme participar. Gracias por su contribución. Y no fue insignificante. Y yo sé que es raro. Yo he llamado anteriormente. Nunca es lo mismo que estar aquí, pero qué bueno que pudo hacerlo Sal. Y buenas noches. Espero que haga mañana. Espero que tengan un buen día. Gracias. Adiós. Con esto. Secretario, siguiente punto. 65C. Vamos a traer a la persona que quiere hablar. Michael Messi. Jamboree Housing. Buenas noches, concejal. Soy Michael Messi, presidente de Jamboree Housing Corporation. Y como sabrán, es una... Sin fines de lucro para vivienda, para tener vivienda accesible. Y mientras trabajamos en todo el estado, nacimos y seguimos aquí concentrados en el condado de Orange. Tenemos calidad, larga calidad en la ciudad y tenemos el ministro aquí al proyecto que va a cerrar este año y que no tiene fondos. Y estoy aquí representando Jamboree y Pacific Company en GM Associates. Y estamos siendo socios con ellos en Metro Ruiz y First Point para tener desarrollos de vivienda accesible. Estamos emocionados de estar aquí. Y no necesito decirles, aquí en este salón, estamos en medio de una crisis de vivienda en todo el California. Y Jamboree creemos que una de las soluciones es proveer muchas, tantas unidades posibles para personas y adultos mayores. Y representamos y hacemos esto y proveemos un número significativo de hogares a las familias trabajadoras y adultos mayores que están muy bien diseñadas, son accesibles. El bono de la densidad es una combinación de muchas pláticas con el personal, con la comisión de planeación. Y tenemos bastantes asuntos que resurgieron de estos, tuvimos respuestas en ver los problemas y estamos en pláticas con estos. Si tienen preguntas de este proyecto, estoy aquí para contestarlas y aprecio su consideración. Quiero hacer una pregunta, sé que es injusto porque tiene ciertas reglas por mucho tiempo, pero su proyecto genera dinero para la ciudad, hay algún ventas al pormenor o... Sí, sí lo hay. ¿Sabe cuánto? Nueve mil pies cuadrados de espacio. ¿Cuántos pies cuadrados de residencial? ¿Pies cuadrados no lo sé de memoria? ¿Diez veces, veinte veces, treinta veces? Muchas, muchas veces. Es como 412 unidades y 468 unidades. Mi pregunta no es tanto para ustedes, sino hablábamos antes de los impuestos, el presupuesto. Creo que debemos tratar de tener análisis de cuántos ingresos se generan en estos proyectos para que sean neutrales en ingresos, que puedan cargar, tener la carga de 400 unidades, no sé, mil personas, mil quinientas personas. En la ciudad manejando, llamando a la policía, a bomberos, todo eso cuesta dinero y voy a tener que venir de dinero que ya tenemos. Y si podemos emular ingresos, como lo que hicimos en el norte de la Maine, con las casas en Mother's Market, si ven, ahí es muy significativo, las ventas al pormenor y los trabajos, el dinero es ayuda a la residencia que se pone en la ciudad. Algo para considerar a futuro. ¿Algo una proyecta de este futuro, concejal de Navidas? Tiene una pregunta para el personal y que si me clarifican el asunto ante nosotros, la pregunta ante nosotros. Esta noche podemos deliberar, hablar de la decisión para la comisión de planeación y para el bono de densidad. O esta noche estrictamente estamos limitados para decidir si vamos a traerlo de regreso para hablar de esto. No sé si es la primera lectura, implementamos esto, este procedimiento para permitir que saquemos el punto. Pero creo que es la primera vez que estamos activando esto para clarificar que podemos hablar esta noche. Esta noche pedirían a sus colegos si quieren, o preguntar si quieren escuchar este asunto. El único que están haciendo esta noche. Bien, no estamos decidiendo si queremos considerar aprobar este bono o preguntas de que podemos tomar decisión en el consejo. Es el procedimiento que han adoptado ahora en la nueva ordenanza. Dos comentarios. Uno, quisiera recomendar que podemos revisar el proceso porque la petición de mis colegas es de que estemos de acuerdo en traerlo acá para hablar de esto. Y al mismo tiempo, quiero ver los aplicantes para ver si vamos a poder regresar para hablar de esto. De que vamos a ver las maneras de cómo puedo hablar para regresar y para que no sea todo un mes. Para que lo consideren. Esto es lo que tenemos ahora. Y la petición de mis colegas es que regresemos esto para traerlo en conversación. Aprecio la labor del Jamboree Housing, de esta firma. Ellos hacen una gran labor y aprecio y respeto al diseño Espero y el solicitante. Un par de proyectos en el este de la calle Primera. Estamos hablando de casi mil proyectos de unidades que están concentrando en una área muy compacta. Hay bastantes solicitudes y se considera estos impactos. Esperamos tener un diálogo. Pero particularmente se ha levantado un poco. Ha habido diferentes representaciones de cómo se va a dar fondos a este proyecto. Mi primer junta con el solicitante fue que iba a ser fondos privados, no fondos públicos. Es solamente un punto de información. Y después hubo indicación de que iba a haber asistencia y después iba a necesitar un cambio a la oportunidad de vivienda para permitir años de contribuciones, de cuotas que iba a quitar la información y tal vez en áreas donde hay preguntas y hechos y cosas que debemos considerar. Y dados estas preguntas, mi petición es que posterguemos esto para traerlo de nuevo. Esa es mi moción. Mi moción es que regresemos con esto en dos semanas. Si quieren regresarla con la ordenanza actual, según la entiendo, tendrían que publicar un aviso con las reglas existentes. Daríamos al solicitante aviso, a la comunidad aviso de que van a escuchar este punto como lesionó esta noche con el CUP. Tendrán una conversación completa. ¿Entonces dos semanas va a ser muy pronto? ¿Dos semanas sería? ¿Sería un poco difícil para dar los avisos para hacer proceso nuevo? Nuevamente para calificar, va a ser dos semanas o 30 días o es para determinarlo hoy. Estoy viendo el personal, no quiero comprometerme por ellos. Mi moción es lo que... Mi moción, mientras ellos puedan traerlo de vuelta, esa es mi moción. Tenemos dirección, pero tenemos que informarlo. Entonces, esa es mi moción. Cuando lo puedan traer de vuelta, entonces ya. ¿Aconsejado Solorio? Quizás el gerente pueda hablar de eso. Algo relacionado. Creo que hay otros puntos que deben avanzar ese proceso. Hay otros puntos que regresen. También es una carga para el personal y el solicitante. Quizás pueden hablar qué otros procedimientos, discusiones pueden necesitar. Este punto va a regresar por otras razones. ¿Pueden hablar al respecto? La única acción que tienen es el acuerdo del... Donde tienen el proyecto que se localiza en el metro, en el área este. Donde se usa, tiene uso permitido. Entonces, dice que por la acción de la acción ya actuó sobre esto. Su decisión sería final. Si no fuera por esta petición o audiencia posible, no habría acciones adicionales necesarias del consejo para capacitar este proyecto. Dice cuando menos hay financiamiento o asuntos de financiamiento. No sé si haya otros asuntos. Tengo una pregunta para el solicitante que ahí viene. Cuando hablamos de vivienda accesible. Por el desarrollo, agilizar el desarrollo. Pero seguimos haciendo cosas como estas que crean obstáculos. Y con este proceso hemos agregado esta cosa. Otra audiencia. Más trabajo. Y no ayuda, en mi opinión. Quizás sí. Están juntos. Creo que sí. Está de acuerdo con que hable directamente al solicitante. Según entiende usted, ¿qué acciones necesarias siguen del consejo para que el proyecto esté completo? Bueno, pienso que es importante que podamos separar los asuntos. Lo que se puede hablar en términos de fondos tendría que ser separado. Y del bono de densidad, entonces podemos hablar de esto. Y estamos emocionados de seguir con esto. No necesitan otro permiso, CUP, infraestructura, mitigación y nada para esto. Solamente este estudio de densidad. Correcto. Muchos de estos asuntos, como dije, vienen de la plática del bono de densidad. Y se habló con el personal de comisión y tuvimos esta respuesta responsable. Tenemos mucho esfuerzo, mucho trabajo, conversación. Y esto representa lo último. Para mi posición, creo que estoy de gusto con la decisión de la comisión de planeación. Y no veo otra audiencia pública, pero quiero... Y yendo a este bono de densidad, ¿tiene conformidad con todas las leyes? Por esas leyes califica. Sí, está ahorita. Sí, está ahorita. Exactamente. ¿Algún otro comentario, pregunta? Tengo otras candidas ya que van a pasar por el proceso. Esto está cerca del edificio 2020, ¿verdad? Por esa parte de la primera. Sí, es... Propiedad Colton. Está del otro lado. ¿Tienen control 100% del estacionamiento? ¿Hay estacionamiento... Perdón, estacionamiento anteriormente. ¿Se ha resuelto eso? Eso... Sí, ya se resolvió. Sí. No tenemos problemas de estacionamiento 100% sólido. Ellos... A... El estacionamiento... A... El título de... Ya se... Se permitió. Y... Se están estacionando. Tienen una concesión para un número de... Espacios que les dieron. Además de... De que van a seguir el... El sistema del shuttle, del camioncito. Y van al... Un centro de los trenes. Y también un área... Es... Fuera. Lo que... Sí. Estamos haciendo lo que no debemos hacer como parte de este proceso. ¿Qué debe ser? ¿Quieren tener ese punto? ¿Quieren escuchar todos los detalles? Sí. Entonces vamos a dar la moción. Hay segunda. Yo de la segunda. Yo de la segunda. Yo de la segunda. Yo de la segunda. ¿Están a favor? Digan sí. Sí. ¿Opuestos? No. ¿Se aprueba la moción? ¿3 a 2? Sí. ¿Por qué? No tenemos 4 votos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se queda. Muy bien. Muy bien. No van a regresar. ¿Juegan fútbol? ¿Soccer? Mi esposo, sí. Bueno, se llama más y yo pensé que. Sí. Ah, bueno. Gracias. Con esto vamos al siguiente punto. 65D. 65D. ¿Qué quiere hacer el consejo? Consejo Solorio. Sí. Un punto que tengo aquí porque hay mucho que revisar con muchas cosas que ya está en la papeleta de noviembre y que el consejo puso. Yo pongo, apruebo el número uno que es recibir el reporte del comité ad hoc. Y ahorita no quiero considerar con todos. Entonces, no más quiero considerar la acción número uno. ¿Hay segunda? Pregunta para el personal. Quizás algo para el ad hoc. Algunos miembros del comité están en el ad hoc. Mi pregunta para el personal. En los últimos años ha habido ciertos asuntos que surgen de diferentes asuntos que hemos tenido. Están en charter en los estatutos que han surgido como mejores prácticas para arreglarlo. Para una enmienda de estatutos. Algunos puntos aquí. El punto siete está ahí. El punto del alcalde. Quizás otros más. Mi pregunta para el personal. Es si hay cosas clave que recomendaría el personal. Que consideremos. Quizás nueve puntos. Son muchos. Escucho lo que dicen mis colegas. Pero quizás haya. Algunos que debemos considerar. O. Si no hay suficiente tiempo esta noche para. Que en el proceso se considere el personal. Podría recibir. Opiniones del personal. En futuro cercano. Para pensar. Lo que. Déjame ver. Porque el comité hizo la mayor parte de esto. Y la. La alcaldesa. Pero el señor Villegas. También estaba. Muy. Activo. Puede. Hablar. Los pensamientos. Hay mucha. Discusión. Muchos. Asuntos. La segunda. La sesenta y cinco de uno. Solamente. Algún otro comentario. De personal. Canterna. Y también. Sí. Al delante. Al delante. Puedo. El. Este. El. Nos ha puesto. En situaciones. De reto. No sé. Si esto. lo que estamos tratando de ver aquí en el número 2 cuando se reunió el comité dimos recomendaciones de limpiar como una limpieza administrativa quitar provisiones arcaicas, buscar provisiones que están en conflicto con el código municipal y viceversa y tener asuntos mayores son los 9 asuntos que vimos con el comité ad hoc que surgieron, que regresaron creo que intentamos clasificarlos para identificar cuáles eran de mayor importancia tengo la opinión legal de que algunos de estos asuntos en mi opinión se pueden combinar a una sola pregunta como lo hizo Anaheim creo que eso hizo el señor Sarmiento la última vez que hicimos esto y lo investigamos y estuvo de acuerdo correcto con esto creo que se pueden combinar algunas de estas que son administrativas las firmas consejo de personal, contribuciones de campaña cosas así gracias por esta clarificación pienso que no puede ser más simple y que se nos provea nuevamente para que los votantes mientras pienso esto como van a traerlo en el consejo en unos meses y me gustaría hacer lo posible para proveer para los futuros concejales para mejorar esta línea este charter para que podamos tener este beneficio para la comunidad básicamente hemos tenido esto por décadas y hemos trabajado con esto por los últimos años para poder mejorar las cosas para poder ponerlo en la papeleta para asuntos administrativos esto beneficia a la comunidad el personal en el futuro es mi comentario opinión tengo dos personas a la izquierda quieren estar primero si seré breve solo voy a repetir lo que dijo la abogada estoy de acuerdo con la moción apoyo a la moción no hago el primer asunto pienso que debemos regresar porque estamos incompletos uno de los miembros del Ajo que no está aquí si podemos adoptar la primera parte del punto después el segundo podemos regresar cuando tengamos el consejo vamos a los concejales la moción era más bien dispensar con la segunda parte en general hoy quien quiere ir primero consejal Villegas o José Llorio yo voy rapidito que si quería decir a la vicealcaldesa para que podamos hablar es justo para ella para que podamos regresar y platicar de esto y por ahorita solamente para adoptar y archivarlo pero necesitamos hablarlo la lista es muy larga y si lo podemos hacer más corto con el concejal la sugerencia del concejal Sarmiento esto sería grandioso hay unas diferentes cosas que tenemos que hablar del charla este diálogo muchos tenemos mucha historia con esto y los puntos que necesitan mucha limpieza administrativa porque hay conflicto de los estatutos ley estatal y puntos dos y tres yo apoyaría hoy esos puntos el resto son involucrados y si hacemos algo grande como la constitución de la ciudad tenemos que tener una conversación plena junto con el personal y el público con dos y tres ha habido instancias de conflicto que crea problemas para muchos son mis comentarios sí adelante sí de la perspectiva del personal los primeros tres están en orden de prioridad que escogió el personal y estos tres representan las prioridades aunque los demás también pero el proceso debe ser cada elección tomar un enfoque en actualizar algunos pero si lo van a poner todos en los votantes el dos por ejemplo es el que tenemos que tomar prioridad porque quisiéramos modernizar y mover todas las comisiones en el código municipal para que estén todos ahí y el chart es difícil cambiar pero como dijo el señor Solorio el 13 tenemos que limpiar tenemos que enfocarnos en un grupo vamos a hacer los primeros tres y eso es bastante trabajo porque la oficina de la abogada regresa y cambia y en una manera propuesta son buenos puntos y estoy de acuerdo en general lo único el número uno es que tenemos leyes acerca de responsabilidades no sé si sea algo que se debe escribir en la papeleta son mis ideas son mis comentarios estoy de acuerdo que el punto número uno ya se ha decidido por parte de la corte hemos tenido mucho con esto recomiendo traer de regreso dos y tres no tenemos mucho tiempo y tenemos que hacer mucho trabajo con cosas como si vamos a ver este impuesto o no eso es un algo grande enorme no es algo que dice oh si vamos a hacerlo concejal benavides me gustaría clarificar si pasa la oficina de la abogada para no hay otras alternativas creo dentro de los estatutos y esto ya dice que el alcalde tiene que firmar las resoluciones que se pasaron por el consejo pero no hay otras alternativas más de lo que estamos tratando de hablar de que el alcalde no esté disponible es lo que tendríamos que ver tenemos lenguaje que el alcalde tiene que firmar y si no avisa alcaldesa u otro concejal no tenemos lenguaje similar con resoluciones y ordenanzas la propuesta sería ponerse en texto ahí para evitar el problema que tuvimos anteriormente básicamente aunque hay yo argumentaría que ahora debido a la casa de la corte tenemos lenguaje muy claro de lo que se debe hacer y teníamos no tenemos problemas excepto en 150 años no quiero hacer una montaña de un hormiguero pero si la orden fue específicamente para el alcalde presente y no hemos tenido problemas en 150 años tenemos mejores cosas que hacer lo que tenemos que hacer diferentes cosas que tienen que hacer son las responsabilidades pero hay diferentes leyes estatales y de otras cosas no necesitamos poner todas las ideas y cargan en el charter y poner dirección los puntos uno y dos son asuntos que no tenemos respuesta y necesitamos clarificación porque con el punto tres de los regalos y provisiones de campaña va a ser el charter la resolución después de recibir los códigos y otros puntos dos y tres merecen tienen la necesidad de clarificar y el uno es bastante largo diferentes puntos que tenemos que platicar tendré que ir en unos minutos así que espero que podamos votar de la emoción pero quería decir si podemos hacer una emoción sustituta donde adoptamos 65 de uno aceptamos el informe del comité ad hoc y postergar de dos hasta que la vicealcaldesa que está del comité llegue este dos semanas no nos no será mucho y mientras tanto pueden combinar dos y tres pueden combinar otras a ver cómo se ve y si nos gusta lo que vemos aceptamos unas y borramos otras y podemos redactar aquí porque no por ahora tenemos la emoción incluye puntos dos y tres comenzamos con eso y vamos a ver si hay votos para eso entonces después si otro concejal tiene quiere considerar otros puntos se consideran pero de esta manera el personal puede comenzar a trabajar con esto porque todo lo que está pasando en la ciudad necesitamos este tiempo la emoción y segunda la persona a favor digan sí sí apuestos se aprueba la emoción david estuvo muy silencioso pero dijo sí lo susurró muy bien fue muy suavecito pero 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 sólido concejal sarmiento tendrá que salir expresamos su esfuerzo y su tiempo vamos a tratar de enfocarnos aquí y terminar lo que tenemos que hacer 85a y b voy a postergar 85a porque la concejal martínez no está aquí quizá los dos puntos el otro tengo pregunta 85a podríamos regresarlo pero podríamos hablar de 85a 85a primero segundo aprueba la emoción se ha postergado 85b tiene una pregunta adelante sí para personal entonces la concejal martínez y yo queremos traer esto tiene una pregunta para personal y hace unos años él aprobamos la ordenanza de vivienda y estamos tomando pasos para seguir desarrollando vivienda accesible y mientras vimos el mercado y el desarrollo de vivienda para la ciudad y para clarificar parte quería hacerlo más claro para la comunidad de desarrollo pero eran diferentes casos y también ciertas cuotas unas una cuota y otro proyecto otra cuota y era muy ambiguo y muy difícil para la comunidad de desarrollo para que vieran esto entonces hubo un par de intentos para la ordenanza de desarrollo de vivienda para calificar esto para tener mecanismos para nuevas unidades accesibles que se desarrollan aquí dentro de la ciudad y tuvimos una enmienda desde la prueba inicial la aprobación inicial que tratamos de motivar o de asegurar que hubiera más desarrollos aquí en vez de ir con otras cuotas y mi pregunta es ante el personal para lo que vemos que tiene la vivienda la ordenanza de vivienda básicamente es un desarrollo que que va a ser propuesto pero necesita una variable va a venir a esta zona eso es lo que toma la ordenanza de oportunidad o es tal acción necesitada por el proyecto para la oportunidad para vivienda accesible que no sea incorporada en este proceso en este desarrollo es es el caso que básicamente esta ordenanza no se aplica a todos los desarrollos solamente a la zona la parte inclusión área sólo ocurre cuando tiene un cambio de zona de uso que permita mayor densidad de residencial o convertirlo de comercial a residencial entonces este es inclusive lo que es específicamente la pregunta que tuve y la vicealcaldesa también el el gerente quería actualizar el plan general y una vez que este está actualizado va a haber áreas zona que va a permitir ciertas densidades que no existen actualmente entonces la manera que lo interpreto esta es mi pregunta una vez que tengamos el plan general en esta pieza inclusiva la razón que la cual se desarrolla y asegura que tengamos claridad el mecanismo de lo que sigue desarrollándose este mensaje va a salir se va a ir y entonces el mecanismo no va a estar en pie si además si quieren hacer un cambio sería solo para el cambio entonces que en este caso la petición aquí que tenemos la vicealcaldesa y yo es para que consejo este sepa de esto que tenemos un proyecto accesible que tenemos una crisis de vivienda y que podemos seguir desarrollando este accesible dado el hecho de que este potencialmente podría quitar el plan general mi petición esta noche es de que podamos analizar esto y regresar con recomendaciones para cumplir eso es su moción o es segunda no es segunda y ahora que hacemos cuál es la moción va a tomar media hora para explicarla entonces la moción es para pedir al personal analizar la implicación de la ordenanza con el plan general muy bien yo lo apoyo sí te apoyo eso segunda sí el resumen es lo que quería sí 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 se aprueba la moción ahora vamos a dispensar con la sesión de estudio comentarios del gerente quería quería presentarles al nuevo director de obras públicas él es su primera junta él estuvo aquí anteriormente pase al frente y salude a todos por favor hola buenas noches soy france y hoy es mi segundo día aquí en el trabajo fui bien recibido por el personal muy buenos vine de san francisco que hace más frío que aquí pero las personas son más calurosas a mi trasfondo tengo 30 años de experiencia en el servicio público soy ingeniero civil 17 años en la ciudad de oakland dos años bajo raúl y después fui a san francisco serví como ingeniero de la ciudad por ocho años y dos por concejal del alcalde que el cual falleció en diciembre y por los últimos meses estuve buscando una ciudad más pequeña con la que pudiera servir y encontré aquí la ciudad de santana y estoy muy feliz de estar aquí y espero viniendo de una ciudad mayor más grande mucho más grande y más compleja que pueda yo suplementar y apoyar al personal con ideas frescas y ayudarlos básicamente a ser mejores hice un poco de tarea y encontré que tienen un gran departamento de obras públicas muy buen personal y como lo dije estoy aquí para ayudarles para apoyarles lo que hacen y escogí la ciudad de santana para vivir aquí y voy a estar disponible aquí para servir a la comunidad y a ustedes y al gerente espero que lleguen a sus expectativas y no exceder gracias gracias y bienvenido a santana sé que tenemos un ex alcalde de san francisco ed lee que conocía muy bien que usted lo conocía muy bien también él me contrató en san francisco en qué año en el 2008 es cuando estaba era administrador sí era administrador y tuve una entrevista y me contrató como ingeniero excelente algunos empleados nuevos son director de recursos humanos no sé si lo ha visto recientemente pero son muy bien vestidos no sé qué significa quizás les pagamos demasiado no sé qué significa pero ahora tenemos un mayor estándar aquí bienvenido gracias sé que hará un buen trabajo muchas gracias voy a ir directo a los comentarios del público gente que quiere hablar con nosotros Raúl Olasco después Paul Meg después de ahí Dale Helvick pase al frente después Michael Ovalle adelante gracias gracias a todos es grandioso estar aquí enfrente del consejo esta tarde y estoy aquí para advertirles de un peligro que afecta a muchas personas que visitan aquí el juzgado es en la calle Flower en Ross en la Civic Center de acuerdo a CNN una persona fue fue asesinada en Las Vegas Strip y sola como en la allá en Las Vegas también la calle Civic Center está populada todo el día y para salvar muchas vidas quiero una reja ahí que esté en el Civic Center donde va a haber más seguridad para los peatones y va a ser efectivo para protegerlos contra la tragedia que pasó allá en Las Vegas si no estamos de acuerdo con este acuerdo va a resultar en muchos peatones que van a ser matados por un lujo esto es hay que hacer la ciudad de Santa Ana grandiosa protegiendo a sus residentes y a las personas que caminan aquí en el juzgado gracias Paul soy Paul Mog propietario y residente en Santa Ana quiero presentar el caso para un moratorio inmediato de todos los cambios de zona de uso o enmiendas de cambio general cuya intención principal directa o indirectamente es tener vivienda adicional en Santa Ana una cadena siempre se romperá en el eslabón más débil con todo respeto si hay una cadena parece que muchos constructores han reconocido la ciudad de Santa Ana como el eslabón más débil en la cadena y aprovechan nuestra ciudad se aprovechan nuestra ciudad con todas las ciudades mayores de 5 millas cuadradas Santa Ana segunda población tercera en terreno está hasta arriba de la lista para residentes por milla cuadrada con los datos que he investigado Santa Ana tiene en promedio más de 12 mil residentes por milla cuadrada es más del doble de la densidad promedio de las otras 39 ciudades del condado de Orange comparado con una ciudad vecina al sur Irvine cuya densidad es 3.4 mil residentes por milla cuadrada es fácil ver difícil de ignorar la densidad en las dos ciudades la densidad y tamaño de Irvine tienen que sacar otras 5 mil residentes para la población de Santa Ana quiero que vean la magnitud de esto con la ocupación de 5 individuos por departamento ser equivalente a 231 complejos de departamento del tamaño de los 5 pisos 426 unidades que se proponen para 25 25 Main Street basado en la densidad de nuestra ciudad y las otras ciudades del condado de Orange es inconscionable que nuestros planeadores de la ciudad consideran cambios de zonas de uso para agregar más residentes necesitamos decir que ya basta hemos hecho nuestra parte es tiempo que el condado haga su parte y como consejales deben tomar decisiones para mejorar los residentes de Santa Ana no es su responsabilidad proveer las necesidades del condado de Orange más allá de lo que la ciudad planeó gracias 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 por venir dale después Michael Ovalle y después Frank López buenas noches alcalde pulido y miembros del consejo primeramente estamos maravillados la cantidad de tiempo que les tomó la discusión del Citrus Spring del tráfico por los 30 alumnos extras porque estamos poniendo 3,600 edificios aquí en Main Place y todos los proyectos que están pasando aquí antes de estas unidades que están en el 2525 de la Main y me anima que estamos preocupados del tráfico aquí necesitamos estoy emocionado de que el tráfico la plática que vamos a tener de este nuevo edificio de apartamentos y una de las cosas que yo escuché que el CUP va con la tierra y podemos tomar razón rehacer el plan general para acomodar a los contratistas poner aquí estas estructuras tan altas y no entiendo la diferencia entre el CUP y el requisito de la zona y el hecho de que el contratista el inversionista quiere poner este proyecto es maravilloso y una de las cosas que tiene en su página web es que habla de un edificio de siete pisos y no sé por qué pone datos en su página web así porque a veces es intimidante en pensar que dice toma esto entonces si no va a terminar con siete pisos nos reunimos el jueves pasado como vecindario y tres personas fueron invitadas tuvimos bastantes personas empezamos una campaña de para traer a las personas porque vemos que una no solo la va a ser más y más gente viene más personas en los papel en las periódicas gracias dale mike después stephanie gorgone son marco valle presidente de parque santana o neighborhood association ustedes hacen muchas cosas buenas en los vecindarios y a veces hacen cosas malas como 25 25 main street que va a venir estos proyectos causan mucho tráfico en el vecindario y es un problema para el vecindario también cosas como esta pueden tomar mucho tiempo para vencer quiero leer mi carta primero gracias por el tranvía es un gran proyecto va a ayudar al tráfico y si tiene planes para traer al norte la ciudad sería excelente el proyecto se muestra toma años para crear todos hablan de lo que falta de vivienda y siguen construyendo es miope esperar hasta que el tráfico crea de vida es miserable antes de remediar en general estoy a favor del desarrollo responsable me emociona escuchar la transformación de main place pero no las miles de unidades que vienen a propiedades pero entiendo yo y mi esposa nos gustan los restaurantes y las diferentes cosas que han salido y esta construcción traerá más de esto más dinero más servicios más dinero más gente más dinero y esto traerá estos departamentos caros a la ciudad pero eso requiere empleos bien remunerados y que más tiene que ofrecer Santana es automanufactura y ventas al por menor muchas ciudades como la bahía que tiene técnico Irvine financiero Newport financiero nadie va a querer estar en esta área vivir en Santana y tener que manejar 45 minutos para ir a Irvine a Newport no quiten el espacio profesional que tenemos actualmente otra inquietud es todo el tiempo que he estado aquí hemos tenido falta de policía y servicios cada año es lo mismo tenemos 90 posiciones pero no tenemos el dinero para pagarlas pero no podemos contratar gente por cualquier razón quizá no pagamos suficiente quizá no hay incentivos suficientes pero que piensan que traer más personas más que requieren más servicios cuando pueden llenar las posiciones que tienen hoy de todos los proyectos en el norte de Santana el 25 25 Main es uno es el único que llega a espacio residencial que sale a una calle residencial el único en el norte de Santana que sale a la calle Main quiero que consideren esto la escuela me sorprende que no aprobaron su apelación por tráfico es muy cercano a mí pues Frank se puede terminar se acabó su tiempo ya gracias y a propósito brevemente Frank en la escuela aprobamos simplemente lo limitamos pero le dijimos que pueden hacer lo que querían hacer adelante buenas noches pienso que se ha dicho ya todo estoy aquí pues ya vamos eso no deja que la gente deje de decir cosas pero soy residente del norte de Santiago por 41 años y lo conozco de mucho tiempo sí y lo que me sorprende primero pensé que iba a tener más personas que hablar solamente son cuatro ustedes y ese pensamiento en su mente que están haciéndole a Santa Ana Julido usted ha estado aquí muchos muchos años recuerdo cuando empezó con su la tienda de de su taller y he estado aquí y hoy no sé por qué están con los constructores hemos estado aquí 41 años otros residentes han estado 50 años aquí construimos un gimnasio comunitario que es diverso entendible amante y de repente hay este constructor acá atrás este edificio que están construyendo viéndonos y pusimos millones de dólares como residentes y ahora viene aquí un constructor que viene y tiene no tiene nada de interés para el desarrollo de nuestra comunidad lo único que les interesa es venir tener su dinero y cuando se vayan nosotros la ciudad de Santa Ana vamos a estar aquí atrapados con todo lo que sigue y ellos libres pero de repente nuestro gimnasio del vecindario que muchas personas tienen negativo pensamiento negativo de cómo vivir en Santa usted vive en un gran lugar yo no sé si ustedes saben es hermoso lo que es ahí esto es el proyecto equivocado en el lugar equivocado y ustedes tienen que ver esto no les den que no les den cambio solamente es lo que tengo que decir janel johnson después laura pérez adelante hola soy janel johnson residente de santiago street mi esposo y yo compramos nuestra casa hace 21 años pasamos gastamos mucho dinero para arreglarla conocemos muchos vecinos somos amigos de ellos y tenemos un gran vecindario este proyecto llegando adyacente a nuestro vecindario causaría muchos problemas de tráfico se les preocupa una estudiantes extra en una escuela charter eso no es nada comparado con lo que hará nuestro vecindario ya hemos tenido problemas con cerrar lincoln y fair haven esta salida está cerrada y solo tenemos tres entradas y salidas y tener esa construcción en una de las salidas principales de nuestro vecindario lo afectaría negativamente gravemente todo en esa área no sé a qué escuela irían los niños que vienen esa área me imagino que sería Hoover todos pasaría a nuestro vecindario varias veces al día para dejar y recoger niños no siento que se opongan a este desarrollo y como que se propone en la main es una mejor alternativa porque eso no afecta un vecindario directamente gracias gracias Laura Pérez después Irma Macías quizá Laura ya se fue Irma yo sé que está aquí así que adelante Irma finalmente Buenas noches gracias por quedarse hasta el final de la junta primero que nada estoy aquí como comisionada de parques y recreación y hay una carta que se nos proveyó en la última junta y fue dirigida a Raúl Godínez del presupuesto y uno de los asuntos que lo aprobamos es primero agradecerles para los dos mil dólares para agregar la limpieza de los parques y los servicios y permitir este impacto para convertir dos técnicos de servicio y tenemos que este presupuesto no se recomienda porque por los recortes del presupuesto es necesario para aprobar los costos de siete mil novecientos setenta y siete un coordinador y un empleo un empleado de medio tiempo estas dos posiciones se pagarán por sí solas para agregar estos impuestos estas posiciones van a incrementar la calidad y la experiencia y la de entretenimiento esto para aprobar el plan maestro estratégico y estoy esperando creo que santana tiene mucho que ofrecer y yo pienso que el zoológico es uno de las entidades que son más y más familiares porque está cerca de Irvine o Costa Mesa u otras ciudades y esperamos que si hay algo que nos puedan ayudar para mantener estos fondos para estos propósitos no solamente porque se paga por sí mismo y segundo para darles una invitación para el Comlink Junta Comlink Anual que es el 28 al Bowers Museum en el Bowers y quiero invitarlos a todos yo creo que ya los invitaron pero formalmente espero verlos ahí gracias gracias William Billy Lay después Kelly Medina estoy dormido no puedo llegar sí pero su corbata está bien que Dios los bendiga qué bueno que están ahí sentados y qué bueno que quieren pelear los impuestos y tener dinero para la ciudad pero los colegas que vienen a presentarse cuando vine en abril hablé de los engaños de la constructora y un joven que habló de su página web que dice algo para engañarlo pero quiero decirles una idea suponga que veo una calle donde hay un predador conocido que viene que viene y mata niños o permitiría que ese evento sucediera en su calle y luego vaya a tratar de hacer algo de la muerte de ese niño o su ataque parece perverso lo que estamos hablando de 25 no llegue a existencia pero quiero que piensen esto permitirían que ese evento sucediera no nunca lo permitiría quizás sea su niño quizás sea su nieto pero quiero que piensen no no queremos cometer ese error así que tenemos que regresar y reconciliar así que escuchan las voces de la magnificencia de la comunidad de Santiago y los engaños de la constructora que quiere engañarlos para que ustedes permitan esto que Dios los bendiga sigan haciendo buen trabajo y piensen en nosotros al tratar de vivir de una manera civilizada y razonable en Santiago gracias en violencia de acuerdo con usted y todos los demás aquí es un gran vecindario Kelly venga al frente soy Kelly Medina vivo en Parque Santiago he vivido aquí por 58 años y he visto algunos cambios en algunas cosas en los parques en las compras en el centro hay bastantes cosas que han cambiado una cosa que tuvimos incremento de tráfico en la calle May para nosotros vimos en parque Santiago por 21 años y solo de ir a nuestra casa de Saint Joseph tenemos antes semáforos y ahora han movido han construido todos apartamentos en Orange ahí al norte y ahora quieren agregar el 25 25 a la Maine entonces las personas van a pasar por nuestro vecindario para pasar por para ir a Maine y va a hacer un embotellamiento y la línea de carpool en el 5 va a eliminar esto es una cosa posible que va a embotellar todo todo esto tiene que pasar por aquí y este es un cuadra muy pequeña entre el Discovery Saint y al final y esto es para solamente para salir no tiene sentido entonces por favor no se dejen persuadir por el dinero del contratista si quieren hacer algo que tienen que proveer vivienda accesible pongan una casa regular ahí va a caber porque nuestro vecindario es muy especial nos conocemos unos a otros es seguro caminar en la noche y es único en Santa Ana gracias creo que es único en Santa Ana y en el condado de Orange gracias a todos por venir los escuchamos claramente y vamos a seguir en contacto creo que vamos a perder a todo el mundo no quiero tenemos dos apenas así que creo que vamos hemos terminado verdad secretaria sí correcto fue la última ya que no hay comentarios del gerente alcalde hay un par de comentarios pero no está aquí bueno breve alcalde usted Steven lo lo llamé pensé quizá no lo pronuncie bien pase como dice su apellido gorgone gorgone no necesito presentarme otra vez habla el micrófono señor alcalde concejales quiero presentarme steve gorgone soy nuevo para en santana soy maestro en la preparación de santana y gracias por darme esta oportunidad seré muy breve sé que es tarde solo quiero hablar de 25 25 north main street soy nuevo para santana me mudé a la comunidad parque santiago y mi esposa y yo nos enamoramos de esta área es una gema la joya de santana es lo que pensamos única la comunidad la responsabilidad social en los propietarios y la historia que tiene nos enamoramos los vecinos los niños están jugando disfrutando las calles las aceras en mi opinión necesitamos proteger vecindarios como este a todo costo el problema principal con 25 25 north main street es que vamos a ser afectados por este desarrollo por su tamaño ubicación yo entiendo necesidad de proyectos como este pero el problema es la ubicación esperamos que lo que vean simplemente no hay otros planes tan cercanos a junto a un vecindario de ciudad con 96 unidades va a cargar esa área la calle main mi tiempo aquí es un problema entrar y salir de ahí todos en el área van a ser afectados pero asegúrense de que hagan esto una prioridad gracias y bienvenido a Santa Ana un breve informe del gerente sí alcalde quería anunciar que con la asistencia del asambleísta Tom Daley y los lobistas pusimos cuatro millones de dólares para un sistema de agua el fondo va a estar disponible en el año fiscal 18 19 y eso es para los no metros y sistemas para que tiene que ver con el 4 de julio están poniendo eso lo que estaba hablando quería ver también el 4 de julio vamos a celebrar el 4 de julio el miércoles 4 de julio de las 4 a las 9 vamos a tener comida vamos a tener deportes pintarse las caritas y los fuegos artificiales van a empezar las 9 traigan sus sillas y disfruten el show el uso seguro el uso ilegal de fuegos artificiales es un crimen y los van a poner a encarcelar si ven esto llamen al 714 24 58 77 71 y por último en el centro de trabajo se mudó a un flower y civic center en el segundo piso están abiertos al público el lunes 18 de junio y van a proveer diferentes servicios y van a poder usar estos servicios para entrevistas de trabajo y reclutar nuevas personas va a haber una invitación que se va a mandar el julio 17 con esto creo que no hay persona específica para cerrar entonces vamos a cerrar la sesión todos quieren comentar no estamos hemos cerrado comentarios ustedes pueden irse si gustan pero vamos a hablar si número uno hace rato tuvimos una persona que habló de prostitución no sé si el jefe está aquí pero tal vez si el gerente puede decirle que nos dé un un reporte de los esfuerzos futuros y otro punto el uso mixto de metro highway que hay que expandir esto y con el centro de trabajo tal vez podemos tener una casa abierta una visita y finalmente en los fuegos artificiales que hicimos un alcance para el año pasado y generamos una diferente asociación para las casas problemáticas antes del 4 de julio decirles de las cuotas eso fue ayudo mucho y tal vez no para esto pero hay otras prácticas en las personas que que mojan las calles con los fuegos artificiales a veces pasan esta casa y no saben quién sacó estos fuegos artificiales y hay resoluciones que ayudan a esto para ver los lugares responsables y por último el año pasado tuvimos menos infracciones pero ahora espero que tengamos más incrementos en las cuotas y se que regresaran esas luces quiero felicitar al jefe black es nuestro jefe de división de santa ana fue más promovido asistente de jefe pasó 27 años con el departamento de bomberos y tiene 33 años de servicio en el servicio de bomberos quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por un buen trabajo y una promoción bien merecida gracias consejal villegas gracias por las luces también último comentario es señor gerente 4 de evento de 4 de julio es maravilloso para nuestra comunidad y quiero alentarse a hacer todo lo posible para promover pasar la voz lo antes posible no he visto mucho de nexol y otros esfuerzos de promoción así que pido que comencemos a pasar la voz comentario adicional la voz creo que lo mencioné antes de cuando hace unos años mejoramos las calles pavimentamos en la ciudad vecindarios en particular creo que fue hace unos 10 años que comenzamos a ver el desgaste y baches que surgen llegamos a un lugar donde las condiciones de la ciudad estaban en una situación precaria invertimos decenas de millones de dólares espero que tengamos un sistema proactivo para que no se deterioren y con esto señor bienvenido a la ciudad de Santa Ana no quería poner este comentario con usted en su primera junta así que se lo da el gerente pero va a llegar a usted y nos ayudará a abordar esto bienvenido será un placer trabajar con usted y verá que la ciudad es muy cálido en el personal talentoso y los residentes también en la comunidad es unida y excelente y verá que es muy placentera invertir su tiempo y su talento aquí con esto creo que el alcalde ya se fue así que cerramos la sesión muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias